...que nos están acompañando en este momento en el presidio. Licenciado Edu Carvajal. El doctor José Antonio Ramos. El doctor Roberto Rivera. Y el doctor Enrique Gómez, con quien iniciamos la primera ponencia de este día. Tiene la palabra. Gracias, gracias. Pues una disculpa, aunque sí llegamos puntual, pero bueno, no importa. Vamos a abordar el tema. En mi caso, yo soy doctor en filosofía, bueno, y otras carreras, profesor de primaria y enfermero en muchas cosas. Pero esta ponencia es esencialmente orientada hacia el tema filosófico, que es el fundamento básico de los derechos humanos. No hay pierde, ¿no? No se puede hablar de derechos humanos si no hablamos de los temas antropológicos que los sustentan. Si no, no hay derechos humanos. Solamente que fuera una concesión gratuita o algo así. Entonces, un supuesto fundamental es que no es una concesión, sino es algo que de alguna manera deriva de la propia naturaleza. Bueno, pero no voy a hablar en general de los derechos humanos. Bueno, yo quiero hablar de un tema que realmente se toca menos porque son temas escabrosos, sobre todo para sectores, a mi manera de ver, muy conservables. Entonces, yo le puse el nombre de la trata de personas, particularmente de hombres que tienen sexo con hombres, y los derechos humanos. Muy bien, entonces yo lo dividí en cuatro secciones básicas. La primera, que la trata la han visto obviamente repetidas veces la definición. Nada más la voy a pasar para resaltar lo que me interesa como argumentación central. Voy a plantear un argumento estructurado de una manera, para ir a la expresión, un argumento aristotélico, verdaderamente estructurado con premisas y conclusiones, que permita sobre todo que sea muy claro dónde están los supuestos básicos de los derechos humanos. Después quiero hablar un poquito de la trata masculina, sobre todo en materia sexual, aunque no, obviamente la trata no habla nada más de materia sexual, porque está oculta, está invisibilizada. A menudo incluso en los programas de prevención de trata, cuando es materia sexual, no aparecen los hombres, solamente trata femenina, y eso no es cierto. Totalmente falso, ¿no? Pero es curioso que no se ve, quiero un poco explicar por qué creo que no se ve esa cuestión. Eso se le ha llamado invisibilización, y obviamente homofobia es más que conocido. Y hay unas sugerencias prácticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer con esto, no? ¿De qué sirve o qué, para qué? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ya la definición de trata hay muchas. Esta me gusta porque es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Está firmado en un documento, en una convención, que México lo ha firmado. Entonces, por tanto, es algo que obliga, de alguna manera, a todos, ¿no? Entonces, como obviamente marca la definición, ¿qué es trata en pocas palabras? Cualquier abuso, pues, cualquier abuso en una condición de vulnerabilidad de una persona, en donde yo saco algún provecho laboral, sexual, emocional, se considera trata para efectos prácticos, ¿no? Aunque es cierto, se ha hecho énfasis, cosa que es perfectamente explicable, en la explotación laboral, que es muy frecuente, ya habrán visto, y algunos de los compañeros habrán datos estadísticos muy precisos, ¿no? Y obviamente la trata sexual, porque son delitos muy graves, ¿no? Que atentan fuertemente contra la dignidad humana. Bueno, eso lo dejo ahí, después lo pueden consultar. Lo importante es la idea de que implica todo. Entonces, dice ahí la definición. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos seriosos, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la sedumbre, etc. Entonces, ¿por qué análogas? Porque a veces, imagina uno, trata sexual, por ejemplo, como, bueno, evidentemente el coito, el coito forzado, o el sexo oral, o lo que se les ocurra, ¿no? Pero puede implicar incluso cosas más sutiles, ¿no? La violencia verbal sexual, la humillación con el lenguaje contra las mujeres, la humillación del lenguaje contra hombres, en fin, es, por eso utiliza la palabra, la convención, términos análogos. Todo lo que implique un lenguaje sexualizado que tenga carácter de inmigrante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces el argumento es un poco largo, pero confío que se vea muy claro, ¿no? Obviamente, todo, una manera de presentarse así, todo elemento indispensable de cómo debemos actuar ante las personas es condición de desarrollo humano incondicional y renunciable. Esto es un principio, no lo puedo probar, lo suponemos. Los derechos humanos tienen suposiciones que son indemostrables, lamentablemente no se pueden demostrar. Bueno, las aceptamos o las rechazamos, pero son indemostrables. El bastrear, ¿de dónde tenemos esta primera premisa? La idea de que los elementos que son condición de desarrollo humano son obligatorios, es una idea que va a tardar dos siglos en conceptualizarse. Pero, de facto, no lo podemos probar, simplemente lo vamos con el tiempo y listo y lo hemos ido perfeccionando. Bueno, la segunda premisa es bastante fácil. Todo lo que se ha denominado como derechos humanos, DH, es elemento indispensable de cómo debemos actuar ante las personas. Un derecho humano entendido así es algo que estoy obligado a hacer, o obligado a evitar, puede ser tanto positivo, estoy obligado a hacer o obligado a evitar, porque considero que eso es condición de actuar ante una persona. ¿Cuántos derechos tenemos? No está de todo definido. Hemos tardado siglos en ir delimitando derechos y no se ha acabado. Por eso algunos autores hablan de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y quizás tengamos más, porque nos vamos dando cuenta que el concepto de persona y de los elementos que desarrollan a los humanos implican muchas facetas que en un momento dado no las vemos, en un momento histórico, y pueden tardar siglos en ver el siguiente elemento. El ejemplo tradicional es la esclavitud. Cuando veo unas películas hollywoodenses, digo, lo digo así, de la esclavitud, por ejemplo, las del norte y el sur, no las típicas, tienden a ser un poco maniqueas a veces, ¿no? Los del sur son unos esclavistas perversos y maldados, los del norte son unos buenos bondadosos, que son tonterías, ¿no? Muchos de los esclavistas y los esclavos creían sinceramente que les estaban haciendo un bien, objetivamente. Estaban convencidos que la esclavitud les beneficiaba, porque no eran posibles que fueran libres, les hacía daño. Entonces, ellos les estaban dando condiciones para desarrollarse, aunque nos parezca increíble si lo pensaban. Bueno, hubo esclavos que pelearon en los ejércitos del sur de los Estados Unidos contra el norte, porque estaban convencidos que les estaban robando un derecho fundamental, aunque sea extraño, hacer servidumbre de una casa acomodada, aunque nos parezca un poco extraño, ¿no? Pero sí es así. Entonces, sí hay derechos que tardan siglos, en que nos demos cuenta que eso atentaba contra la dignidad humana, ¿ok? Bueno. Entonces, por lo tanto, si seguimos la premisa y la premisa 1 y la 2, es un silogismo elemental, todo lo que se ha denominado como derechos humanos es condición de desarrollo humano incondicional y renunciable. ¿Sí? El incondicional, por favor, que se indique incondicional, que no está, valga la expresión, no se le puede formular de la manera, si usted hace esto, entonces esto. No, no tiene condiciones, no hay ningún tipo de, simplemente se acepta. Esto se le ha llamado deontologismo. Se acepta, es un deber y se acabó, ¿no? El renunciable. Yo sé que son palabras muy trilladas, ¿no? Incondicional, irrenunciable, pero son cruciales. No porque alguien diga, pues que a mí sí me gusta que me traten sexualmente, me encanta, ¿no? Pues qué bueno, pero no puede usted, no, no por eso da derechos, ¿no? Entonces, van a notar que sobre todo en las prácticas de hombres que tienen sexo con hombres tiene esta idea, ¿no? Si son mujeres es malo porque es indigno, ¿no? Las mujeres, o sea, indiscutible. Pero si son hombres, ah, es que son putos, les gusta. Luego, por tanto, tengo derecho a intervenir sobre ellos. No, no a mangos, es irrenunciable, eso no se puede hacer, ¿no? Esto es lo que quiere decir esta primera conclusión. La que sigue, por favor. Suponiendo esa conclusión, podremos agregar una nueva premisa. Todo ejercicio libre de la identidad sexual es un derecho humano. Unos dirían que eso no es cierto. Hay autores y hay pensadores y hay legisladores y hay políticos y hay de todo que creen que eso no es cierto, ¿no? Que está condicionado por una misteriosa naturaleza que no, que no, no, eso no puede ser así. Pero ahora hemos tenido que reconocer, y son de los derechos muy, muy cercanos a nuestro tiempo, que el ejercicio de la identidad sexual es un derecho humano. A lo mejor hace 90 años no se consideraba así. Esa premisa probablemente sería discutible. Pero si aceptamos la condición inicial, la conclusión es inevitable, ¿no? Todo ejercicio libre de la identidad sexual es condición de desarrollo humano, incondicional y renunciable. ¿Ya qué sigue, por favor? Les prometo que ya va a acabar. Es un argumento un poco largo, pero lo que yo mostré es cómo se van encadenando, desde un punto de vista racional, la argumentación es lo que yo quiero, ¿no? Ya después de esto, pues, si les interesa, los detalles de la argumentación, con mucho gusto. Si aceptamos la segunda conclusión y agregamos una nueva premisa, todo lo que tolere la trata de personas es anuladora del ejercicio libre de la identidad sexual. ¿Sí? Entonces, agregando la conclusión 2, nos queda que todo lo que tolera la trata de personas es anuladora de la condición de desarrollo humano, incondicional y renunciable. Dicho de otra manera, podemos llegar a la conclusión racional que si aceptamos los principios de los derechos humanos y los conceptos de la identidad sexual, por lo tanto, no podemos permitirlo en ningún nivel de la trata. ¿Ven? ¿La que sigue, por favor? Bien. Bueno. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Este argumento tiene supuestos, supuestos filosóficos, supuestos antropológicos, como se diría. O sea, de lo que entendemos que es el hombre, de quién es el hombre. Uno de esos supuestos es que el bien es real, que no es algo subjetivo, que a mí se me ocurrió en la mañana. Ah, bueno, para mí es bueno, pero para ti no. No. Si de veras creen que no hay un bien objetivo, que el bien no es real, no es real, no quiere decir una cosa, sino que es algo que nos pertenece a todos y que de alguna manera lo podemos compartir, perdemos el tiempo en los derechos humanos y en la trata y en todo. Porque no hay ninguna posibilidad de reconocer algo, entre varios, reconocer, no acordarlo, sino admitirlo como un mínimo que algo que hemos llamado bueno. Algo que produce, ¿qué? Condiciones de desarrollo humano. Eso significa bondad. Algo que desarrollen los humanos en cuanto humanos. Entonces, bueno, es una noción, como pongo ahí, análoga, pero no subjetiva, pero sí relativa. No relativista, por favor, esta noción es muy importante. La confusión principal al creer que no existe el bien como algo real es confundir la noción de relativista con relativo. Claro que el bien es relativo, ¿sí? Lo que es proporcionado para mí no lo es proporcionado en otra circunstancia. Sin embargo, es un verdadero bien objetivo, ¿sí? A ver, vamos a ponerle un ejemplo hablando justamente de la identidad sexual y que nos lleva al problema de la trata. ¿Por qué tenemos sanitarios separados de hombres y mujeres? Pues total, somos humanos, ¿no? Y personas, ¿por qué no los compartimos? ¿Sí? ¿Qué cual es el problema? Total, pues nos controlamos racionalmente y hasta podemos platicar mientras vamos al baño y todo lo que sea, ¿no? No, lo hacemos porque concebamos que objetivamente hay una cierta diferencia que reconocemos como real, la propia identidad sexual, que merece un cierto trato diferenciado, relativo, para, por supuesto, procurar el bien del consumo sanitario. Parece el ejemplo trivial, hasta un poco grosero, pero no lo es. Las actividades incluso más básicas humanas están humanizadas, por eso tenemos sanitarios, ¿no? Porque si no, pues usaríamos el jardín, el patio, lo que sea, ¿no? No, pues total, no creemos que debemos usarlos en nuestra tecnología, la que sea, para que justamente respetando nuestra identidad sexual podamos ejercer un derecho diferenciado pero objetivo. Eso significa relativo, pero no relativista, ¿no? Por eso concebamos que es indigno, por ejemplo, que alguien que está preso o alguien que está en un bien, como pasa justamente la migración, que tengan acceso a mínimos servicios sanitarios, porque seguimos creyendo que objetivamente hay un bien real, que nuestras funciones fundamentales de lo que son extraños de evacuación y todo, también están reguladas culturalmente y tratamos de cuidar un bien humano, el respeto a la intimidad, a la privacidad. Por eso usamos sanitarios, porque creemos que hay un bien objetivo, la privacidad humana. Que en el caso de animales no humanos, el perrito, el gato, ellos no tienen problema, ¿no? Ellos no necesitan privacidad, pero nosotros sí, en cuanto a humanos, no en cuanto que vamos al baño. Este ejemplo parece trivial, no lo es. Lo mismo pasa con el ejercicio de la sexualidad. Creemos que es un bien real, pero es relativo. Lo que es racional y proporcional a una persona no lo es para otra, y sin embargo no por eso deja de ser real. Eso significa identidad sexual. Aunque incluso no comprenda por qué a otro le parece beneficioso eso, sin embargo lo respeto, porque creo que está ejerciendo algo propiamente humano. La que sigue, por favor. Esto, bueno, voy a brincar, no me interesa el momento. Entonces, ya dijimos, el bien es real, real no significa que sea una cosa. Tampoco significa que es idéntico a todos, es relativo, no relativista. Reconocemos que hay un bien objetivo, pero que a veces se ajusta a las necesidades individuales. Eso no es relativismo, es sentido común, ¿no? Esto, dicho en términos negativos, el bien no se confunde con bienestar. Todo bienestar es un bien, pero no viceversa. Y viceversa, ¿sí? Esto también son nociones fundamentales. Y además son fáciles de entender. Cuando alguien va al dentista y le taladran un diente, pues no es precisamente, bueno, salvo que hay una patología rara, no produce placer. Duele, está lastimándose el tejido. Pero nos queda claro que el bien no es el taladrar al diente, el bien es curarme la caries o eliminar la caries. Entonces, noten cómo bien no es una cosa, es un estado humano. Entonces, bienestar no es bien. A veces sí cuadran. Puedo, por ejemplo, comer un alimento nutritivo y me sabe rico. Perfecto, hay bienestar con bien, pero a veces no lo hay. Curarme del cáncer, recibir un tratamiento farmacológico, o soy diabético y cuido mi ingesta de calorías, etcétera, etcétera, pues no es muy agradable. A veces hay que renunciar a cierto bienestar. ¿Pero qué? Porque creo que hay un bien objetivo. Bueno, ¿sí? Bueno. Pero que están ajustados o concretizados en cada persona. ¿Sí? Incluso diferenciados sexualmente. Por eso separamos sanitarios, por eso tenemos sanitarios con aparatos especiales para el que está discapacitado. Bueno, pues esa es la idea. Oiga, es que no puedo entrar al baño porque no cabe mi silla de ruedas. No, pues lo siento, usted está fuera de la norma. No creemos que justamente esa diferencia que rompe la generalidad también implica desarrollo humano, etcétera. Eso es lo que quiere decir esa frase, la frase filosófica condensada, ¿no? Pero traducida eso es lo que significa. Bueno, la que sigue, por favor. Voy a ir un poco rápido porque a ver por si vamos atrasados de tiempo, ¿no? En las preguntas si quiere alguien criticarme, censurarme, que pide una aclaración, me lo piden, ¿no? Por favor. Bueno. Bueno, esto también es importante. Reconocemos que hay derechos humanos. Esto supone que hay un bien, que hay un bien objetivo. Bien objetivo no es que lo pueda aplicar a baja tabla, sino que lo tengo que ajustar a la naturaleza concreta. El bien implica otra noción que es diferente, que se llama el valor. El bien siempre es concreto. Me como este alimento, me nutre a mí. No nutre a la humanidad, no a mí. Yo golpeo a alguien, estoy perjudicando a la humanidad. No, 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 perjudicas a él o a ella. Está siempre concreto. No lo vuelvan algo misterioso. Pero el valor es la abstracción del bien, y eso sí está solo en la mente, como algo universal. Entonces hablamos de la justicia, hablamos de la libertad, ahora sí en abstracto. Eso es el valor. Bueno. ¿Para qué sirve entonces hacerlo abstracto? Para poderlo entender y jerarquizar. Hay valores prioritarios, pero no sustituyen unos a otros. Evidentemente no todos los valores podemos aplicarlos al mismo tiempo, porque no operaríamos. Tenemos que jerarquizar, decir, va primero esto y después va este. ¿Sí? Entonces, por lo general, hemos considerado que un valor prioritario, para poner un ejemplo fácil, es la vida. Si no estamos vivos, ya no hay otros valores, ya los perdimos. Entonces consideramos que buscamos condiciones midas para mantenernos vivos. Si falta ese valor prioritario, y no lo cuidamos en bienes concretos, ya no es posible acceder a otros valores. ¿Sí? Esto es bastante claro, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que cuidar. ¿Sí? Dicho en términos muy sencillos, bueno, voy a decir un poco infantilmente, la seguridad es primero. Esa frase así de los niños chiquitos, de que la seguridad es primero, quiere decir que tenemos que darles condiciones condiciones donde no se ponga en peligro su vida para que puedan acceder a otros valores. Educación, alegría. Pero si pierden la vida, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, paradójicamente, eso es lo que quiere decir. Hay valores prioritarios, pero no se suprimen. Esto, ¿por qué lo menciono? Por el tema de la sexualidad. Evidentemente, si no estoy vivo y no como, lo que menos se me ocurre son cuestiones de identidad sexual. Pero ya cuidados, esos valores no se suprimen los otros. Traduzcámoslo en términos de derechos. ¿De qué te quejas? Pues total, mientras comas, date por bien servido, ¿no? ¿Qué pasó, no? Es prioritario que comas, pero no se suprimen los otros derechos, aunque queden relegados temporalmente. Entonces, hay que evitar tentaciones de, oiga, pero usted estaba abusando de esta persona. Bueno, pero comía, ¿no? Total, le daba casa, ¿no? No, pues, ¿cómo crees, no? O sea, entonces, es concientizarnos de que un valor, aunque puede ser prioritario, no suprime al otro. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y todos, todos, todos los que estamos aquí, pero si nos ha pasado, es tentador suprimirlos, ¿no? Bueno, mientras haga esto, no. No, tenemos que estar siempre conscientes. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor, se la voy a brincar un momentito. Bueno. Entonces, el primer supuesto fundamental es que hay un bien objetivo, un bien real, que se traduce en valores. El segundo supuesto fundamental, repetido hasta alcanzar, es que hay personas. ¿Sí? El bastrear el concepto de persona nos lleva siglos, ¿no? Lo vamos a entrar, no es un análisis histórico de personas, pero es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, obviamente, todas las declaraciones siempre se plantean que la persona es digna de respeto y consideración, pero cuando ya lo llevamos al ámbito práctico empiezan los problemas. Entonces, estrictamente, ¿qué significa hacerse personal? Realmente, ¿cuál es el ámbito de la persona? Entonces, cuando empiezan a aparecer las diferencias de legislación comparada, entonces empiezan los problemas, ¿no? Lo que en un país se considera personal, en otro no se considera personal. ¿Sí? Aunque generalmente se diga que se respeta. ¿La que sigue, por favor? Bueno, la que sigue también, esa la voy a aplicar un momento. Bueno. Para no meternos en líos, entonces, ¿cómo podemos definir dignidad personal la que sigue? ¿Sí? No. No, una antes, por favor. Muy bien, ahí está. Entonces, reconocer el estatuto de persona al ser humano. Biológico, se afirma algo más que la mera constatación biológica, valga la obviedad. De nada sirve decir que somos miembros de la especie humana. Pues sí, claro que sí. Somos homo sapiens sapiens, venimos por evolución de hace unos 5, 6, 7 millones de años. Podemos rastrear todas las líneas evolutivas que se truncaron, se truncaron muchas, y lo único que quedó fuimos nosotros, el sapiens sapiens. Pero todavía hace 20 mil años estuvimos conviviendo con varias especies humanas hasta que se truncaron. Los sobrevivientes somos nosotros, ¿no? Pero es claro que eso no es persona. La constatación biológica no basta, ¿no? Sino tenemos que reconocer que hay un cierto deber ser, pero un deber con qué? Con respecto a las potencialidades humanas posibles o dadas. Bien importante, posibles o dadas. ¿Sí? Ahorita lo voy a traducir qué significa esto operativamente. Entonces, lo que uno tiene que estarse preguntando es, ¿esto que voy a hacer está limitando, eliminando una capacidad netamente humana? ¿O la estoy quitando? ¿Sí o no? Si eso estoy haciendo, estoy violentando un derecho humano. Si esto que voy a hacer no elimina esa capacidad potencial humana o la está permitiendo, entonces a lo mejor sí es permitido. Yo sé que esto suena obvio, pero no lo saltamos a menudo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, muy bien. Entonces, la dignidad hace referencia, entonces, a ver, ¿la que sigue? ¿Por allá? Bueno, voy a brincarme eso, esto, ¿no? Hasta hablando de la violencia sexual, yo nada más quiero aquí aclarar que violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo humano, ¿eh? Violencia sexual implica todo lo que haga referencia a la sexualidad, aunque no se ejercite de manera física. ¿Sí? Claro, ¿cuáles son los límites de eso? Eso es materia de discusión. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, pero lo importante entender es que no se limita a la cuestión física. Yo no la toqué, nada más la estaba mirando, pero como la mirabas, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, pues se cruzó por ahí, yo, bueno, ni modo, aproveché, ¿no? Total, quería, ¿no? No. ¿Sí? O sea, estas frases populares son síntoma de esto, ¿no? La imaginar que se reduce a algo biológico, toco algo, algo sensible, no. Como es humano, y lo humano es fuertemente simbólico, algo que desde el punto de vista biológico no hay nada, entre comillas, físico, sí lo hay en la categoría simbólica. ¿Bien? El lenguaje es muy claro, ¿no? El vestido es muy claro, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, la que sirve, por favor. Bien. Entonces, nos queda claro, que espero, ¿no? O al menos se ha tratado de mostrar, los derechos humanos tienen supuestos, que hay un bien objetivo, el bien se concretiza en cada persona, implica valores que tenemos que jerarquizar, y esto traducido a la dignidad humana no implica solo la actuación física, sino el carácter simbólico de lengua. Bueno. Ahora, cuando hablamos de la trata de personas en materia sexual, cuando no implica el género femenino, realmente se produce un fenómeno que se llama invisibilización. En los hombres no sucede, pero en las mujeres sí. ¿No? Si hay violencia hacia hombres, incluso, les voy a poner ahorita un caso de la guerra europea, cuando estuvo el problema de la balkanización en los Balcanes, cuando había problemas de delitos de tipo sexual que implicasen hombres con hombres, no hablaban de la naturaleza sexual, hablaban de otra cosa. Mientras que cuando se hablaba de mujeres sí se hablaba de la naturaleza sexual. Porque hay una idea muy interesante, ¿no? La sexualidad está asociada a cuestiones de poder y dominación, y en el caso de los hombres se produce cuando hay un cierto abuso sexual de quien sea, sobre todo de un hombre con un hombre, independientemente de la identidad sexual. Esto es importante, por eso puse al inicio de la ponencia hombres que tienen sexo con hombres, que es una categoría muy común. Y no hablé de el homosexual o la lesión, no, no. Hombres que tienen sexo con hombres, aunque no se consideren homosexuales. Eso pasa mucho y es súper común. Entonces, en los hombres no pueden sufrir nada. Hay en el edadio popular, en materia sexual, los hombres no sufren eso. Si un hombre tiene una práctica sexual con otro hombre, es que hubo un problema de dominación. Lo humilló, lo dominó, lo controló. No puede implicar ninguna cuestión más que ser, este, no puede ser víctima, sino se quiso dejar, que es justamente lo que aparece en el imaginario popular, ¿no? Ah, es que se dejó, es que no se supo defender. Ah, es que este, entonces esta idea en los hombres, es de que esos no pueden ser víctimas, sino solo victimarios. Aguas, ¿no? Se ocurren muchos delitos de trata de naturalidad sexual entre hombres que ni siquiera son mencionados porque se consideran inconcebibles, ¿no? Los hombres no sufren, solamente las mujeres pueden sufrir eso. Que paradójicamente es ofensivo porque implica que es ver a las mujeres como débiles, las únicas que pueden ser víctimas porque los que realmente no somos víctimas somos los hombres. Nosotros somos victimarios, ¿sí? Y cuando somos víctimas que somos débiles. Simplemente les sugiero que revisen un blog cuando hay problemas de violencia de mujer hacia hombres o de hombres hacia hombres y van a encontrar frases como Ah, el tipo se deja, hay que darle unos madrazos, se lo olvida, y cosas así raras, ¿no? Pero representan esta idea, el poder, ¿no? Bueno. Entonces, este fenómeno de que la sexualidad masculina entre hombres no existe se llama invisibilización. No se quiera hablar de ello porque es algo raro, ¿no? La que sigue, por favor. Nada más les voy a poner este caso, ya voy a cerrar, esto en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, mucha de la violencia sexual, esto lo saqué de un artículo de investigación, lo estoy citando aunque no pongo la referencia, entonces no me van a acusar de plagio, por favor. Yo la estoy sacando, no puse la referencia, les prometo que se la puedo dar. Es literal. En el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, mucha de la violencia sexual contra varones testimoniada queda encubierta a las sentencias bajo torturos o tratamiento inhumano y degradante, pero no se tipifica bajo violencia sexual. Entonces, el autor señala varios casos, ¿no? Duzco Tavik, el caso bla, 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 el caso etcétera, etcétera. El caso Celevisi admite que algunos actos de violencia sexual contra varones se podrían haber considerado como violación sexual, no sólo como torturas y actos inhumanos y denagrantes, si se hubieran testificado de la manera apropiada. Después, eran otros casos, ¿no? Hechos de violación sexual contra varones, pero en ningún caso se investigan. El caso de Blancos es el único que condena al acusado por violencia sexual en actos cometidos entre varones. Está hablando de violencia sexual, sobre todo, del ejército hacia hombres. Pero es interesante que en las sentencias no aparece el término sexual. No podían los tribunales, se negaban a admitir que podía haber violencia sexual entre hombres. A lo mejor le llamaban tortura, trato inhumano, para evitar el descabroso tema de reconocer que había actividades sexuales entre hombres como violencia, aunque no se considerase un problema de identidad. Y comenta aquí con el agravante que las víctimas sean dos hermanos musulmanes que resultaron finalmente asesinados. Hay una brecha entre la claridad de los hechos apoyados por testigos y documentos de la ONU y la condenación por violencia sexual contra varones en las sentencias. Este caso que pongo de Yugoslavia, bueno, la ex Yugoslavia, es para mostrar que no vayan a imaginar que la mayoría o que solo la trata o el problema de la trata cuando implica sexualidad es hacia mujeres, sobre todo en la migración. Claro que se dan prácticas sexuales entre hombres, a veces consensuadas por supuesto y a veces no consensuadas o para obtener favores. ¿Sí? Te permito subir al tren pero lo voy a hacer muy grosero, ¿no? Pero dame una chupadita, ¿no? Y te dejo subir, ¿no? Ah, bueno, etcétera. Ah, eso no es violencia sexual porque como es entre hombres pues, bueno, son cosas que se hacen, ¿no? Pero si se hace una mujer es violencia sexual. No, eso también es violencia sexual. ¿Sí? Bueno, dame una masturbadita y te dejo subir, ¿no? O ¿quieres comer este pan? Bueno, pues, tiene un precio, ¿no? Entonces, eso no suele ser mencionado en los documentos oficiales normalmente. Pero tienen que considerar que es muy probable que haya fenómenos históricos de violencia sexual entre hombres en los fenómenos de la trata y la migración. Entonces, a veces hay que explorar los propios documentos para ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo una vez platicando con un oficial, perdón el ejemplo, pero no es contra nadie, un oficial de policía X, ¿no? Que gay, pues, pero tu menor oficial es gay. Entonces me dice, oye, ¿y tú tienes verdades sexuales con tus compañeros? Yo le preguntaba, ¿no? En una entrevista de campo, y yo le digo, sí, y a veces con algunos acusados. Pero, ¿cómo crees? Sí, con algunos detenidos. Eso no aparece en las noticias, ¿no? Porque a lo mejor había algún favor o seguro, eso está prohibido, ¿no? Porque el hombre, al ser masculino y ejercer elementos de poder, ese no puede tener ese tipo de prácticas. Eso está prohibido, ¿no? En el ideario popular, en el ideario colectivo. Bueno, muy bien, ya voy a terminar. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, las urgencias prácticas al enunciar este tema, ya los datos empíricos, por ahí tengo yo documentos con datos empíricos que habla de esto, ¿no? Yo no quiero hablar de los datos empíricos, quiero hablar del aspecto filosófico conceptual, ¿no? Es, uno, ¿no? Una clave del actuar ético y legal es evaluar siempre. No se precipiten y no partan de un prejuicio. Es, a ver, esto que estoy leyendo, ¿algo falta? ¿Me faltan documentos? ¿Me falta información? Antes de tomar una decisión práctica como evaluar un juicio, como emitir un juicio, emitir una recomendación, ¿realmente, realmente algo me está faltando? Quizás algo no está... Eso es evaluar. En términos tradicionales se llama prudencia, bueno, evaluar, pues, ¿qué valores se confrontan? Todo acto legal implica valores. Si yo veo que me están presentando algo, ¿qué valores están en juego? La libertad, la justicia, el derecho a la alimentación o el derecho a... ¿qué derechos están en juego? ¿Cuáles van primero o cuáles van después? ¿Chocan derechos? Porque a veces chocan los valores. ¿Qué le doy prioridad a esto o a esto? Entonces, eso es lo que hay que pensar, ¿sí? Y no sólo apegarse a una normatividad, por eso creo, ¿no? Obviamente, regularse por principios, no por conveniencias. Esto que voy a hacer, ¿realmente, siendo objetivo, estoy prejuiciado? ¿Realmente, esto que voy a hacer, produce más daño que el bien que quiero procurar o no? ¿Sí? Tengo que elegir entre dos males, porque a veces sucede, tanto, es muy frecuente, ¿cuál es verdaderamente el mal menor, no el mal que me conviene a mí o que le conviene al otro? ¿Cuál realmente es el que debo escoger? Eso significa pensar por principios y cuesta trabajo porque todos, todos nosotros tenemos intereses personales y pasiones y cosas. Entonces, uno dice, ¿quiere uno hacer lo que no quiere uno hacer? ¿No? Entonces, eso significa basarse por principios y no por conveniencias. Y la clave es siempre preguntarse, ¿lo que estoy realizando o no voy a realizar obstaculiza el desarrollo humano de las personas o personas involucradas? Eso significa derechos humanos. ¿Obstaculiza su desarrollo humano? ¿A esta persona voy a hacer esto? ¿Esto va a hacer que sea más humano en cuanto a humano o no? Si eso es lo que voy a hacer va a disminuir sus capacidades o su capacidad de mostrarse más plenamente humano, probablemente estoy atentando contra un derecho humano, aunque no sea explícito. Entonces, esa es la pregunta clave cuando actuamos en materia de derechos humanos para evitar el mero legalismo. La ley dice eso, yo cumplí la ley. Bueno, sí, claro, pero a veces hay que ir más allá de la ley, ¿no? ¿Sí? Ni modo, así es, ¿no? Porque si no nos convierten técnicos de la ley y no en verdaderos legistas, ¿no? Un verdadero de lo que sea, un verdadero servidor público en general o no público y privado de lo que sea, ¿no? Tiene que tener la ley al lado, tiene que ver la proporción de lo que va a actuar y tiene que pensar si actúa. Porque entonces no se mueve un mecánico de la ley, por decirlo así. Bueno, pues esas son básicamente las ideas que les quería comentar sobre derechos humanos trata migración y el caso específico o el problema de cuando la trata implica sexualidad, implica actos sexuales para no hacer sexualidad entre hombres, ¿no? Bueno, pues según yo es todo. Pues gracias. 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 Y continuamos con la presentación del doctor José Antonio Ramos que lleva por título ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Él nos hablará de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas migrantes. Tiene la palabra. ¿Ahora sí? Ay, también asusté. Bueno, yo lo que voy a tratar aquí es algo que ahorita está en el candelero. Pero la pregunta es ¿es nuevo? ¿Hay algo nuevo bajo el sol en términos de las condiciones de vida y trabajo de la población jornalera agrícola migrante? Por favor, Robert. ¿Sí? El objetivo muy sencillo presentar algunas de las condiciones de vida y trabajo existentes en la población jornalera agrícola migrante a fin de señalarlas como una característica que estructura la dinámica social contemporánea. Bien, por favor, necesitamos un marco para hablar de la migración y el marco es un marco conceptual, un concepto sencillo, migración. ¿Qué es la migración? Migración es una de las estrategias que tiene la población para responder a necesidades de mejora. Eso es muy importante, ¿sí? Porque queremos cambiar las condiciones de vida que tenemos y en este sentido entonces el concepto de migración también implica zonas de desarrollo desigual. Nuestro país país es un país muy desigual a nivel de América Latina es el segundo país más desigual después de Brasil, ¿sí? Y eso nos mete en complicaciones por lo que ahorita vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, lo importante aquí a resaltar en el concepto de migración es migramos, cambiamos de residencia, ¿sí? como una estrategia para mejorar condiciones de vida. Bien, la siguiente, por favor. En ese sentido, la decisión de migrar implica, ¿sí? Tres aspectos importantes. Los lugares de salida, lugares de destino, en términos de migración, hablan de zonas de expulsión, ¿sí? ¿Qué tiene que ver principalmente con la falta de trabajo y los bajos salarios? Las condiciones precarias y la falta de servicios. En tanto, en el lugar de destino, en el lugar de atracción, lo que implica o lo que impera ahí es una expectativa, ¿sí? Y simplemente recordemos lo que miles y millones de mexicanos han hecho y centroamericanos, el sueño americano. Esa es la imagen del lugar de atracción, del lugar a donde se quiere llegar, ¿sí? y trata luego que implica las posibilidades de empleo y el mejoramiento de las condiciones en general, ¿sí? Pero también implica aspectos de tipo personal para las personas y en ese sentido podemos ubicar actitudes, expectativas, relaciones familiares y vínculos comunitarios, y entonces estas son las partes que nos permiten por favor la siguiente Robert hablar de algunas características de la migración y la migración la podemos tener por lugar de destino, puede ser internacional, externa, nacional, migración interna que tiene que ver con migración regional, migración interestatal y migración estatal, la podemos tener por estancia definitiva o temporal, también la podemos tener por grupos que es comunitaria, familiar o individual, ¿sí? y por tipo de movimiento que puede ser pendular o golondrino, la parte del tipo de movimiento pendular se refiere a la salida de las personas de ida y vuelta, salen del lugar de origen, van al lugar de destino y regresan, el movimiento migratorio golondrino significa en el caso sobre todo de jornaleros migrantes que se van de un campo agrícola a otro y luego a otro y a otro de tal manera que hacen círculos migratorios, ¿sí? en ese contexto entonces podemos ubicar a nuestro país ¿sí? nuestro país es un país de origen y destino es un país que atrae y que expulsa y que también es tránsito de migrantes sobre todo hacia la parte norte por favor nada más para ilustrar esta parte de la migración internacional ¿sí? unos datos de 2013 ¿sí? mexicanos que se dirigen a la frontera norte o a los Estados Unidos para el 2013 estamos hablando de 937.257 mexicanos que se dirigieron hacia el norte de estos ¿sí? 615.000 estaban en la frontera y 322.000 a Estados Unidos como destino final lo que representa un 65.6% en el primer caso y 34.4% para el segundo ¿sí? por hombres y mujeres en el caso de hombres son 592.253 y una de las mujeres 345.000 es importante señalar que la migración de las mujeres se ha incrementado y no es menor a la de los hombres estamos hablando de un tercio de la población femenina de nuestro país que se dirige a la frontera norte o a los Estados Unidos la que sigue por favor y estos son datos de la frontera sur ¿sí? sobre todo de guatemaltecos que vienen al país y se emplean en los campos de café en Chiapas y en ese sentido los números tampoco no son nada halagüeños son bastante importantes las cantidades estamos hablando que para el 2013 eran 753.521 guatemaltecos que venían a México de ellos ¿sí? es importante destacar en hombres eran 642.000 en mujeres 111 y hay una diferencia muy importante con respecto a nuestro país en términos de migración por género en el caso de Guatemala por ejemplo el 85% son hombres y solamente el 14% son mujeres en el caso de México era casi el 33% un poco más de migración internacional ¿sí? por favor la siguiente migración interna algunos datos ¿sí? la migración que tenemos al interior de nuestro país pareciera que decimos migración al interior no y hay y la cantidad no es menor son 3 millones ¿sí? 292.310 personas ¿sí? que emigraron en el 2010 3 millones de migrantes internos tenemos en nuestro país en términos de hombres estamos hablando de 1.640.000 y en términos de mujeres 1.652.000 migran más mujeres internamente que hombres en nuestro país y eso tiene que ver con lo que estábamos comentando los lugares de donde salen ¿sí? perdón ahorita vamos a ver algunas cosas características de este tipo de migración en términos de jornaleros ¿sí? para ahorita basta hacer dos reflexiones la primera la migración del sur la frontera del sur de México es poco hablada y poco conocida generalmente tenemos y estamos siempre pensando cuando hablamos de migración internacional de mexicanos a Estados Unidos pero la frontera sur no la tocamos es muy poco hablada y conocida sin embargo de acuerdo a datos del 2007 el cruce de migrantes es el de 300 a 500 en promedio diarios que cruzan nuestra frontera del lado sur esto ha acarreado y agonizado problemas económicos sociales y de salud por ello el tema debe tratarse desde diferentes ángulos incluidos derechos humanos y laborales así como evaluar las políticas migratorias me parece que este es el espacio oportuno del Senado de la República como para tratar este tipo de temas estamos hablando de problemas económicos estamos hablando de problemas sociales estamos hablando de problemas de salud en la frontera que tenemos ¿sí? y la segunda reflexión la migración en México nuestro país se caracteriza por ser un país de migración nacional internacional de atracción de expulsión de tránsito para el país del norte y entonces es muy importante considerar que esto se puede agonizar si consideramos las diferentes características que tiene la migración migración que tiene que ver con movimientos pendulares que tiene que ver con movimientos de familia que tiene que ver con movimientos individuales que tiene que ver con movimientos comunitarios que puede ser temporal y eso que nos implica o que puede ser definitiva entonces eso habla y es importante señalar como característica de un país como el nuestro que por su situación geográfica tiene esas condiciones ¿sí? bien este marco ¿sí? es el que nos permite hablar de un sector en particular la migración internacional la migración interna puede ser de diversos sectores pero aquí nos vamos a centrar en un sector que es altamente productivo y con las peores condiciones de vida y trabajo bien entonces en este sentido es importante señalar que estamos hablando ¿sí? de un cambio socioeconómico que se deriva de una estructura de modelo que tiene que ver con el tránsito de una sociedad agraria a una sociedad industrial y las consecuencias que ello trae en términos del sector de la población por ejemplo ¿sí? vamos a tener familiares agrícolas migrantes por un buen rato y ahorita con algunos datos que vamos a hablar de fechas nos vamos a dar cuenta que esto ya tiene tiempo y que el problema persiste ¿sí? entonces para en el caso de los jornaleros vamos a tener como características de su propia creación la tenencia universal del capitalismo neoliberal y la desigualdad regional esto tiene que ver con el concepto de inmigración que habíamos comentado la urbanización capitalista y la expansión de la agroexportación productos que se cosechan en el campo mexicano y que a su destino son los Estados Unidos y Canadá la política agraria del Estado mexicano y la descampesinización acelerada cada vez más más y más campesinos ¿sí? esto congloba a una continua presencia de jornaleros agrícolas y a un posible aumento de ellos ¿sí? para dimensionar el problema ¿de cuántos jornaleros agrícolas migrantes estamos hablando? según la última encuesta del INEG de ocupación y empleo hay 2.5 millones de jornaleros de los cuales cerca de 700 mil son muy grandes sin contar a las personas que viajan con ellos ¿sí? en una encuesta por su parte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dice que en la encuesta nacional de jornaleros agrícolas estamos hablando de 9 millones 200 mil y más ¿sí? de los cuales 2 millones son trabajadores migrantes perdón 2 millones y más son trabajadores ¿sí? y la población agrícola migrante está en 2 millones 770 mil perdón y los que trabajan son 762 mil jornaleros no estamos hablando de pocas cantidades de personas estamos hablando de una cantidad importante de personas que trabajan dedicadas al campo bien lo siguiente ¿sí? y aquí me gustaría poner mucho enfasis en la parte del año estamos hablando de 2003 o sea hace más de 10 años ¿quiénes son los jornaleros agrícolas migrantes? población rural por un lugar están marginadas rezagadas y sin empleo es migración interna y temporal regional estatal e interestatal migración pendular y golondrina comunitaria familiar e individual llega a campos agrícolas de alta productividad se emplea en los productos de exportación labora en corte y recolección de los productos condiciones de vida pecarias hacinamiento falta de privacidad e insalubridad carencia de sexos o servicios de bienestar social como salud y educación la población la población económicamente activa se define a partir de los 8 o 9 años sin distinción de sexo y la situación laboral es sin sustento legal y sin seguridad social datos de 2003 ¿sí? y lo que vamos a ver ahorita son algunas imágenes de esto ¿sí? estas son un campamento agrícola ¿sí? esas son las condiciones donde están ¿sí? la foto es de 1994 la siguiente es también condiciones de otro campo es de 1998 la siguiente es otra foto de 1994 ¿cómo es que viajan y donde salen los jornaleros agrícolas migrantes para dirigirse a los campos o para regresar de los campos a los calerones que acabamos de ver? por favor la siguiente es de 1998 ¿sí? igual la misma situación lo que se ve atrás en la espalda del señor es un fumigador lo utilizan para fumigar los campos y los traen a la espalda con productos agroquímicos que muy pocas veces son sancionados en México ¿sí? la siguiente por favor esta también es de 1994 esta es de 1998 es un niño cuando estamos hablando de la población económicamente activa a partir de 8 mil años ahí están ¿sí? la siguiente por favor ¿sí? y los tratamos prácticamente una década 2010 son las condiciones también de los campos en donde viven y cómo están ¿sí? la siguiente por favor Robert esta es una foto de 2012 otro adolescente trabajando en campos agrícolas la siguiente por favor que deseamos son niñas sin distinción de sexo tenemos niños trabajando en los campos agrícolas que se pueden ver esta foto es de 2014 la siguiente ¿sí? esta foto es en los campos de San Quintín ahora que San Quintín está en el ojo del huracán es una foto de 2011 ¿sí? que se publicara en el 2015 la siguiente por favor y esta foto es de 2014 preparando el campo para el campos de fresas también en el valle de San Quintín ¿sí? por favor bien lo más evidente documentado sobre la vulnerabilidad de este sector de la población nuevamente provienen de las regiones más atrasadas del país trabajan sin prestaciones y sin jornada de trabajo fija sin contrato de trabajo y sin continuidad en la contratación si son migrantes enganchados enganchados quiere decir que los contrata un intermediario no es directamente el productor del campo es un intermediario quien los contrata y la mayoría de los albergues a los que llegan son insalubres y faltos de servicios básicos tienen precariedad en el empleo en el tránsito migratorio y en sus condiciones de vida tanto por el uso de agroquímicos como por las condiciones en las que elaboran si inclinaciones del sol campos amigados uso de herramientas presencia de la cránea y animales perteneños los riesgos son frecuentes y algunos no atienden no se atienden como problemas de trabajo como accidentes de trabajo están al margen de la seguridad social el INSS y el seguro popular no está presente en ellos es una conclusión en la que llega una investigadora de la UNAM en el 2012 de tal manera que si vemos lo que decíamos de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros en 2003 con datos anteriores y lo trasladamos a una década después vemos que las condiciones siguen siendo semejantes de tal manera entonces ¿sí? cuando nos preguntamos si hay algo nuevo bajo el sol es no no hay nada ¿sí? es una situación de por lo menos dos décadas de 1994 que son las fotos a este 2014 que son las últimas y son dos décadas y donde no hay nada nuevo bajo el sol y esto es importante restacarlo porque ¿sí? me voy a permitir ¿sí? leerles esta parte que tiene aquí del del boletín del INI y querer subrayar la parte de agosto de 1994 es San Quintín una tierra de acusaciones el valle de San Quintín baja California por acá los ojos las manos y los pies de niños y mujeres y hombres acusan lo hacen los dedos partidos y verdes del hombre que sostiene la conversación entrecortada mientras recuerda un pueblo lejano perdido e increíblemente más peor que aquí lo hace la débil sonrisa de una niña de cabellos enmarañados de ojos que gritan de nutrición de manos que cortan un tomate producido con la tecnología más moderna y la mano de obra más desprotegida lo hace desde lo más profundo del envoltorio de trapos que cubre su rostro la mirada de la mujer que vuelve de la jornada trepada en el mismo camión de los hombres y que camina tras 10 horas de trabajo con rumbo al montón de láminas que es su casa para preparar la comida y saber cómo la han pasado sus hijos que todo el día han estado solos testimonio y un reportaje de 1994 94 lo siguiente esta es una nota que acaba de salir el sábado pasado de 2015 y la nota dice así los jornaleros mexicanos eternos olvidados con vidas cercanas a la esclavitud los jornaleros de México son los eternos olvidados sus historias salen a la luz solo cuando hay rescates masivos de personas en esclavizadas o prolongadas huelgas pero pronto vuelve en silencio y el producto de su trabajo sigue llenando supermercados en Norteamérica mientras ellos duermen en el suelo parece que es conveniente secar el tema de vez en cuando diciendo que se rescata a poblaciones y a inspecciones es una estrategia del gobierno para hacer ver que se está haciendo algo dice a EFE Margarita Nemesio coordinadora del área de migrantes y jornaleros agrícolas del centro Tlachinola uno de los últimos rescates masonados sucedió hace tres semanas cuando las autoridades mexicanas se encontraron acerca de 200 jornaleros que trabajaban en condiciones inhumanas en los campos de California Sur Noroeste días después 49 indígenas fueron liberados en los campos de Colima todo ello pasa mientras en el valle de San Quintín que es el que acabamos de leer hace ratito llevan semanas haciendo paros en protesta por condiciones laborales la nota inicial era de 1994 esta nota es de 2015 ¿si? por favor la siguiente es de los campos de Sinaloa déjenme encontrar mi documento aquí está es del viernes 16 de febrero de 1996 formados para recibir la raya los niños en Culiacán se ganan la vida junto con los adultos al fondo los galerones donde habitan miles de niños trabajan y mueren en los campos de Sinaloa jornadas de más de 8 horas bajo implementos rayos del sol beben agua contaminada y deben soportar fumigaciones nadie los protege pero les quitan las cotas para la CTM ¿si? y el artículo que citan es el 123 de la constitución en donde queda prohibido el trabajo infantil de menos de 14 años ¿si? Culiacán Sinaloa 15 de febrero como en las tiendas de raya de principios del siglo XX ¿si? unos 50 mil niños indios de entre 5 y 14 años placerados por el hambre y las enfermedades trabajan como jornaleros en los campos de hortalizas de Sinaloa poco más de 8 horas diarias siempre expuestos a químicos agrícolas peligrosos para la salud con la tolerancia oficial y la insensibilidad social buena parte de los menores como los animales beben las aguas contaminadas con plaguicidas nota de 1996 ¿si? la que sigue ¿si? es una nota que salió el 8 de julio de 2014 denuncia el PAS pésimas condiciones laborales de jornaleros migrantes en Sinaloa la primera parte es básicamente que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en términos de legislación laboral y protección de los derechos a los trabajadores es letra muerta la siguiente además un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos en la montaña de Tlachinola señala que en los campos agrícolas de Sinaloa no hay contratos laborales formales las viviendas y sus servicios se encuentran en malas condiciones incluso algunos no tienen energía eléctrica agua potable regadera sanitaria y o lavaderos el servicio médico es deficiente e irregular el horario de atención es incompatible con la jornada de trabajo los productos de la canasta básica se venden a altos precios en las tiendas de los propios campos agrícolas y lo más lamentable Sinaloa es el estado en donde se reporta el mayor número de fallecimientos de jornaleros y jornaleras agrícolas por cuestiones de salud falta de atención médica oportuna negligencia médica accidentes por riesgo de trabajo y otras circunstancias por favor ¿sí? y entonces la pregunta de la ponencia ¿y hay algo nuevo bajo el sol en términos de las condiciones de vida y trabajo de la población jornalera agrícolas no? y nada dos décadas y siguen saliendo notas el problema de esto no es que salgan las notas que bueno que salgan las notas porque nos hace visibles el problema pero que tanto el problema va a llegar a los diferentes sectores en donde tiene que llegar para que entonces las condiciones de vida y trabajo de este sector que emigra porque quiere mejorar sus condiciones de trabajo lo puede hacer este es el senado de la república aquí está en donde se hace valer la constitución en donde se aprueban las leyes y en donde también debería estar presente el hecho de verificar que las leyes se cumplan este es un sector no es nuevo los jornaleros y los agrícolas durante en los testimonios de los que estamos hablando son de hace dos décadas pero esto viene más atrás ¿sí? de tal manera que entonces para las conclusiones de esto es la migración hacia los campos agrícolas se ha vuelto la única opción para mejorar las condiciones de vida y eso entre comillas el problema aquí es que es el único lugar en donde pueden encontrar trabajo con condiciones deplorables ¿sí? desde una población obviamente proveniente de un campo empobrecido de zonas donde la falta de oportunidades de empleo y de servicios no dejan otra alternativa no hay otra opción para la población se convierten en jornaleros donde las condiciones de mi trabajo en los campos son deplorables esto ha permitido y esto es importante y aquí quiero subrayar un estilo de economía que finca su productividad su competitividad y desde luego sus ganancias sobre la base de la violación a derechos humanos eliminando y negando beneficios y prestaciones sociales que van en detrimento del respeto a la persona de la creación de la ciudadanía y de cohesión social por ello se puede hablar de la conformación de una estructura socioeconómica que sustenta la dinámica de la sociedad mexicana contemporánea con remotas posibilidades de mejoramiento ya que los empresarios agrícolas operan sin regulación e inspección y sin regulación e inspección del Estado hay ausencia o complacencia del mismo o ambas cosas lo que conlleva a situaciones de inseguridad laboral y exclusión de prestaciones sociales que repercuten en problemas de salud desempleo subempleo explotación sin condiciones de vida de alimentos deplorables y muertes como lo estamos viendo en los testimonios presentados y en las notas que hay de tal manera que entonces este sector de la población que es mexicana no son guatemaltecos son mexicanos que salen de Oaxacán de Guerrero de Michoacán de las zonas más empobrecidas de nuestro país tienen estas condiciones y lo han mejorado en 20 años y es entonces importante señalar que si queremos cambiar estructuras socioeconómicas en donde la distribución del ingreso repercuta en beneficio de las poblaciones que trabajan que están ahí laborando tenga que ver con la acción del Estado y reitero aquí estamos en el Senado de la República ¿sí? que es máximo tribunal y entonces deberíamos de tener ¿sí? consideraciones de esto ¿para qué? para poder entonces mejorar las condiciones de vida y de trabajo de un sector que está migrando porque piensa y quiere mejorar sus condiciones de vida en general muchas gracias todo muchas gracias al doctor José Antonio Ramos por su presentación y para cerrar esta mesa de análisis vamos a ceder la palabra al doctor Roberto Rivera Pérez que nos va a hablar de la transformación del cuerpo por violencia simbólica posteriormente de esta presentación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas doctor tiene la palabra muchas gracias pues este vaya pues vamos a empezar a hablar de la violencia simbólica un poco joder suena muy raro en mi voz este y vaya pues vamos a cerrar este esta pequeña mesa un poco apretujada por el tiempo como estuvimos me recordó un poco la situación de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu cuando fue a dar una conferencia en la televisión que le cambiaron las ponencias su nombre estaba mal varios detalles bueno el título de la ponencia que les traigo que les quiero compartir se llama transformación del cuerpo y naturalización de la violencia simbólica en los servidores públicos debido a que es un tiene una una fuerte carga de testimonios y como me conozco me voy a me voy a permitir leerles rápido este documento que tuve la oportunidad de elaborar prometo que no va a ser tan cargado la siguiente por favor esa nota la tomé con una fotografía de celular en un vagón del metro en la ciudad de México lo que podemos leer es bienvenido a México donde ser pobre es un delito pensar es pecado y luchar es terrorismo esa frase en vagón que va desde San Lázaro a Insurgentes y que nos queda por aquí apareció estaba escrita en un vagón del metro y me permitió pensar en la segunda línea pensar es pecado perdón pensar es ah si pensar es un pecado y a razón de eso se me ocurrió escribir estas pequeñas líneas la siguiente por favor una de las manifestaciones universales de la humanidad fue el establecimiento de los constructos sociales es decir elaboración mentales que partían de dicotomías y se sustentaban en las relaciones estructurales y jerárquicas así como de las instituciones que se han fundado a través de los procesos históricos con el objetivo de justificar administrar y sostener aquellos principios sociales y tradicionales que enunciaban el por qué son así las cosas o por qué la organización social es de esa manera y no de otra en ese sentido surge la oportunidad de plantear un acercamiento bajo frente a la manera en que se acepta y naturaliza la violencia simbólica institucional bajo el supuesto de que ésta transforma el cuerpo y la mente de los miembros de las fuerzas armadas y me refiero a las fuerzas armadas en general para lograr lo anterior no se debe olvidar que entre los constructos más representativos y universales está la noción del cuerpo el género la raza la patria el estado y el tiempo con respecto al cuerpo este se caracteriza por ser un constructo al que se le asigna y se le reconoce un nombre específico por ende también se le asocia a un grupo doméstico familiar que a su vez está ubicado en determinado estatus social por nacimiento asimismo el cuerpo debe ser cuidado ejercitado debe ser cuidado educado y adiestrado en la serie de movimientos que tendrán permitidos a razón de su sexo género es decir otro constructo social que terminará privilegiando el cuerpo masculino a razón de la capacidad reproductiva algo muy semejante a lo que estaba comentando el doctor Enrique hace un momento ahorita más adelante voy a retomar algunas cosas que él dijo pero compensada por la administración del espacio público y la representación simbólica me refiero al sexo masculino en ese sentido tanto el cuerpo masculino pero sobre todo el femenino tendrá que ser ejercitados adornados y educados en el comportamiento para el poder interactuar en los espacios intersticiales públicos sin mencionar que el paso del tiempo y sus efectos en la transformación del cuerpo socialmente será benévola para los hombres en comparación de la presión social que reciben las mujeres pero solamente será caso de atención la transformación positiva del cuerpo físico que es lo que ocurre con el cuerpo espiritual es decir la mente alma y cuáles serán los roles que juegan las instituciones gubernamentales y privadas en la educación de la mente alma la propuesta de estas preguntas encuentra su origen en el principio del suplicio de los condenados donde más allá del cuerpo el alma será el objeto del castigo y de la pena por lo tanto si se puede castigar el alma o la mente también puede ser educada y de ser así quienes son los responsables y con qué finalidad buscan una condición especial de la educación del alma mente considerando que la educación no es ajena a los designios e intereses del poder una aproximación será hallar en la madurez física y reproductiva pero acompañada de una mentalidad infantil de las personas televidentes de nuestros tiempos denominadas el humo videns por Giovanni Sartori una segunda vertiente se encuentra en Sabato cuando afirma la primera huella que la escuela y la televisión imprimen en el alma del chico es la competencia la victoria sobre sus compañeros y el más enfático individualismo ser el primero ser siempre el ganador por lo tanto de qué manera se manifiestan estos procesos educativos en el seno de las instituciones públicas que están destinadas a la administración de la fuerza y el uso de la violencia si estamos bajo este contexto donde se nos educa desde pequeños donde somos televidentes cuántas personas les podemos preguntar quién fue tu niñera y te va a contestar la televisión cómo se educa entonces a los miembros que están en las fuerzas armadas la siguiente por favor premisa que evidentemente reclama la necesidad de un trabajo de campo perdón se me olvidó mencionar soy antropólogo entonces yo siempre me apoyo en trabajo de campo entonces este trabajo sale un poquito de ahí premisa en que evidentemente reclama la necesidad de un trabajo de campo al interior de las instituciones educativas y formativas de las fuerzas armadas federales y judiciales de nuestro país situación que por su misma naturaleza investigativa y propia del análisis no sería bien vista y mucho menos permitida por esas mismas instituciones sobre todo si éstas no lo solicitan sin embargo con ayuda de la observación directa e indirecta la entrevista informal acompañada de anotaciones de diario de campo que su servidor ha realizado se pueden aportar algunos datos empíricos sobre la mínima parte de este fenómeno social sin mencionar que se entiende por violencia simbólica como hago una cita no es ninguna forma de dominación ejercitada a través de la comunicación es el ejercicio de la dominación a través de la comunicación de tal forma que la dominación es desconocida como tal y por lo tanto reconocida como legítima y continúa Thompson el concepto de violencia simbólica presupone una forma de complicidad una forma de reconocimiento a través del cual y mediante la dominación es sostenida nosotros aunque no lo creamos constantemente somos objeto de víctima somos víctimas o agresores de violencia simbólica ya lo decía el doctor el doctor este gómez los hombres somos somos personas que creamos y construimos elementos simbólicos por lo tanto y las mujeres lo saben muy bien una mirada lasciva las mujeres la detectan un hombre no la detecta ¿por qué? porque es otra categoría cultural pero si nosotros vamos por la calle y vemos a alguien y nos levanta la cara así como de pues siendo hombre pues es ¿qué te traes? esos son lenguajes simbólicos y si existen lenguajes simbólicos también existen formas de violencia simbólica hay ejemplos y hay casos muy concretos de violencia simbólica pero los tendría que contextualizar muy puntualmente pero ahorita traigo unos ejemplos relacionados con testimonios vamos a verlos recién ingresados los candidatos o cadetes a las carreras de las armas una manera de separarlos ritualmente estoy hablando como antropólogo de la población civil pero sin integrarlos en su totalidad al servicio activo será el obligatorio institucional corte de pelo lo que provoca el nacimiento de las pelonas o las peloncitas estas últimas estoy en la parte de las mujeres que se incorporan a las fuerzas armadas estas últimas probablemente adquieran su nombre gracias a la férrea resistencia que sostuvieron algunas mujeres durante la década de los 20's con un muy prematuro movimiento feminista en nuestro país en donde ellas de manera voluntaria y como una forma de identificarse simbólicamente dentro de este movimiento optaron por cortarse la mitad del pelo hasta la nuca o cortarse las trenzas me acabo de perder un poco en el texto lo que ocurría es de que cuando estas mujeres voluntariamente en la época de la década de los 20's se cortaban las trenzas salían miembros cadetes del ejército está testificado por una investigadora y optaban por raparlas completamente la transgresión de que una mujer no podía traer el pelo largo perdón no podía traer el pelo corto a la nuca en la década de los 20's provocaba y eso lo sostiene Rubenstein y tal vez de la bibliografía provocaba que patrullas de cadetes del colegio militar y de los cuerpos policíacos salían en cacería de las pelonas las rapaban las secuestraban las rapaban y finalmente las liberaban esa era la forma de violencia simbólica que se ejercía en ese momento contra las mujeres ahora le decimos bueno ahora por qué no te cortas el pelo no ahora por qué no existe eso vaya pues y entonces el acto de recortarles el pelo a una persona en ocasiones se acompaña de un ritual de integración en vías de adquirir otro estatus social en otras encubre la negación de una condición que se ha mantenido hasta este momento y que en general remite a una idea de suciedad presencia erradicación de piojos y segregación esa era la manera de marcarlas simbólicamente una mujer rapada en esa época simbolizaba es una paria qué es lo que le ocurrió a las mujeres pensemos qué le ocurrió a las mujeres cuando el gobierno cuando el el tercer Reich estaba en su apogeo que hubo mujeres de varios países que decidieron en intimidad tener relaciones con este miembros del ejército del de la Alemania nazi y cuando los aliados toman recuperan paris recuperan todas estas ciudades qué es lo que hace la población la rapa era la seña de esta mujer es una traidora es una mujer marcada esa es violencia simbólica una acción tan sencilla como esa es violencia simbólica y sigo con este pequeño documento en lo que respecta a las mujeres que se integran a las fuerzas armadas la transformación simbólica corporal a la que se someten puede remitir al inicio de la negación de la feminidad que posteriormente se complementará mediante la transformación del carácter el acceso y uso de las armas de fuego desarrollo de la agresividad y el ejercicio de la violencia que social y públicamente le corresponde exclusivamente al ámbito masculino hasta llegar a un grado de masculinización diría Pierre Bourdieu también fruto de esta nueva condición social por ende la feminidad no se pierde pero debe ser ocultada hasta el momento en que ya no sea un requisito hacerlo es decir durante los espacios de su vida social privada durante su jubilación el retiro o la deserción claro la deserción te provoca que si te si te encuentran te encarcela la práctica educativa que se recibe al interior de los planteles militares y que puede ser semejante en comparación al resto de las fuerzas públicas requiere una condición de internado de lunes a sábado presentándose por la noche los días domingos durante tres cuatro y seis años dependiendo el arma o agrupación elegida por el candidato esta investigación no logra indagar que es lo que ocurre dentro de las mismas no obstante habrá que considerar la posibilidad de un adoctrinamiento físico y mental posiblemente vertido en una infantilización en términos de Foucault y la naturalización de las distintas formas de violencia simbólica que pueden ser gritos humillaciones el famoso salto de decisión que es uno de los requisitos para entrar al ejército nada más el puro nombre salto de decisión subirse al trampolín de cinco metros y aviéntate pero es el salto de decisión o sea vamos a separar a los civiles del ejército y vamos a separar a los niños de los hombres acuartelamientos han restos injustificados movilidad de las zonas de castigo periodos de maniobras entre otras que también podrían manifestarse en distintas formas de violencia física ya que al final existe una intencionalidad de mantener una obediencia ciega o como lo sostuvo el general Marco cito el que obedece no se equivoca los testimonios que les presento no más opté por quitar los apellidos por seguridad de los informantes por lo tanto desobedecer es un sinónimo del error y la falta pues siempre se debe colocar a la institución de las fuerzas armadas por encima de cualquier otra entre ellas el matrimonio la familia y la familia no extensa prueba de la anterior es el siguiente testimonio la siguiente por favor llegué del trabajo y encontré sangre regada y pues ¿qué pasó aquí? seguí el rastro y me llevó hasta mi hija creo que lo que ocurrió es que la niña quiso cortar una naranja y se cortó su manita mi esposa la noche anterior había estado de guardia llegó cansada y seguro se fue a dormir directamente dejando a la niña sola al comentarle a su papá su suegro del señor sobre el suceso su primer y único comentario fue es que Carla antes de ser madre primero es militar me comenta que le hicieron levantó la mano me quedo con esta frase es que Carla antes de ser madre primero es militar me molestó la respuesta pero claro ¿qué es lo que podía esperar de un capitán retirado? la siguiente por favor me encontraba en Oaxaca cuando recibí la noticia que mi esposo también militar había sufrido un accidente en el estado de Puebla así que pedí permiso para salir y ver cómo se encontraba debido a que me tardé en mi regreso cuando llegué que me detienen y que me hacen proceso por deserción pues me sumaron las curvas como parte del kilometraje permitido y excedido y mira que en Oaxaca hay muchas curvas me sentenciaron tres años pero que mi papá oficial de grado de general que se mueve y logró acordar ocho meses así que estuve en prisión durante ese tiempo y yo solo pensaba mis hijos mi esposo mis papás cumplí mi tiempo y quedé libre ahora me mantengo haciendo manualidades porque ya no tengo empleo ni seguro pero toda mi vida se la debo al ejército pues sí, claro me quedo con ese se presta la interpretación de quien quiera los testimonios anteriormente enunciados confirman la naturalización de la violencia simbólica que son objeto los miembros del ejército y que también hace extensivo a los miembros de las familias nuclear y hacia el cónyuge la descendencia y ocasionalmente la familia extensa como ya lo he dicho situación que ratifica sobre todo en el segundo comentario el que obedece no se equivoca y si la descendencia el matrimonio es objeto de estas formas de violencia simbólica institucional porque privar a la mamá durante ocho meses de ver a sus hijos los hijos que tienen de culpa y personalmente ya hago un juicio de valor aquí me disculpo de antemano por ir a ver a tu marido y llegar tarde que te metan a la prisión tres años bueno ¿qué es lo que puede esperar alguien que no sea su pariente? ¿de qué manera se traduce esta naturalización de violencia al tratar con los subversivos subversivos aun cuando no están armados? ¿quiénes son los que piensan las órdenes que finalmente serán ejecutadas? ¿quién los autorizó para tomar decisiones? como bien se sabe la línea de mando es sumamente clara en el sentido jerárquico y unidireccional donde aparentemente no existe un espacio para las preguntas y cuestionamientos y surge una nueva pregunta ¿será una actitud generalizada y totalitaria entre los miembros del ejército es decir acatar las órdenes sin cuestión alguna? a la muestra tengo otro testimonio la siguiente por favor cuando yo estaba activo hacía las cosas que me indicaban pasé mi periodo solamente me ocurrió un accidente perdí mi pierna y me dieron de bajar el ejército ahí fue cuando lo entendí que mis compañeros no piensan nos piden proteger a puro corrupto así me lo digo capitán retirado José y finalmente se retorna al punto de origen que es donde ser pobre es un delito pensar es pecado y luchar es terrorismo y por lo tanto el alma mente puede ser educada para distintos fines principalmente los que están vinculados con la estabilidad social y consolidación del poder ya lo comprobó la historia internacional de la década de los cuarentas ya lo había dicho al mandar seis millones de personas a los campos de exterminio sin contar a los débiles mentales que el profesor Enrique ya nos comentó un poco al respecto y opositores políticos que fueron ejecutados durante los primeros años de la Alemania nazi y tras la caída del tercer Reich y durante los juicios de Nuremberg donde se fundó por primera vez los crímenes contra la humanidad a los prisioneros y a la mayoría de los condenados se les escuchaba siempre decir yo solamente seguía órdenes yo era un soldado más la culpa era y subían al grado al grado superior y claro los que estaban ya llámese este los llámese por ejemplo bueno se enfuerta el nombre el encargado de aviación Rudolf Hess todos ellos claro ya culpaban al Führer porque ya estaba muerto y al extrapolar esta situación al territorio nacional no se puede olvidar la masacre de Tlatelolco del 68 el halconazo la serie de detenciones arbitrarias violencia física las 11 violaciones sexuales y el asesinato de un infante en el municipio de Atenco en el Estado de México durante el 2006 el caso de 40 estudiantes desaparecidos no necesito mencionar de donde son entre otras situaciones que a la fecha no han sido conocidas donde todas las anteriores no puede ocultar una fragante impunidad que gozan algunos sectores de las fuerzas armadas judiciales y policíacas que participaron en estos hechos donde hubo asesinatos torturadores violadores golpeadores abusadores y que si algún día se llega a hacer juicio a los responsables y a los participantes que no lo evitaron o denunciaron oportunamente y que también es otra forma de ser cómplice una respuesta muy barata y trillada para su propia defensa sería sostener yo solamente seguía órdenes sirve este espacio para que podamos platicar podamos conversar podemos no estar muy de acuerdo con esto esta es una propuesta más necesita investigación un poco más de datos de campo no lo niego pero con los que tenemos creo que nos pueden dar un referente para investigar o para hacer conciencia muchas gracias muchas gracias al doctor Roberto Rivera Pérez damos paso ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas el público tiene la palabra invitamos a los ponentes a pasar por favor soy la doctora Macego los discursos están muy buenos las estadísticas que nos dan también pero yo quisiera que nos dieran una respuesta ¿qué hace el Senado al respecto a todas este tipo de situaciones? ¿qué hace? los discursos que nos dan son muy buenos las estadísticas como dice el señor Antonio que son dos décadas de los sucesos de los inmigrantes ¿qué se ha hecho al respecto? el Senado ¿qué ha hecho? aparte de ponerse buenos sueldos y entonces ¿cuánto se aplica de ese presupuesto a este tipo de problemas? la dinámica la respondemos ¿ahí? ok vamos a tener la dinámica entonces en términos de pregunta respuesta no sé la respuesta no sé qué haga el Senado no trabajo para el Senado me gustaría estaría bien pero no trabajo para el Senado entonces no no conozco la respuesta lo que yo puedo comentar de la experiencia de haber trabajado con jornaleros agrícolas prácticamente una década es lo siguiente ha habido intentos si serios por parte de instituciones del Estado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CDSOL la propia Secretaría de Educación Pública el Consejo Nacional de Fomento Educativo el Instituto Nacional de Educación para los Adultos hay la Secretaría de Salud desde luego hay campañas hay acciones pero me parece que el problema que se radica en la atención de este sector son dos uno es un desconocimiento del sector como tal y el otro el problema de la coordinación cómo nos podemos coordinar de tal manera que las diferentes áreas en función de sus responsabilidades puedan estar actuando en beneficio de este sector de la población y ahí la experiencia propia es dos problemas uno falta de presupuesto y dos cuestiones de poder quién va a coordinar quién es el que va a dirigir los esfuerzos quién es el que va a actuar y entonces lamentablemente nuestro país y eso lo podemos ver este perdón no es por ofender a nadie ni nada de eso este ahorita la situación que suscitó este no han llegado a los ponentes y uno dice perdón perdón ya estamos y estamos desde mucho antes falta de coordinación de comunicación de organización eso lo vemos en un espacio tan sencillo como la presentación de trabajos aquí imaginemos entonces en términos de secretarías de estado de direcciones generales de direcciones particulares de sus direcciones como lo hacemos para organizarnos este ejemplo a mí me encanta espero poder ilustrar esta falta de estructura de organización y de falta de una cultura de organización y cooperación yo soy fan del fútbol americano a mí me encanta es el único deporte que si veo y estoy enajenado cuando llega el super domingo no me lo pierdo pero lo que quiero señalar es lo siguiente como es posible que en un espectáculo de medio tiempo que dura 30 minutos no dura más en 5 minutos monten un escenario y en otros 5 minutos desmonten el escenario y el campo queda perfecto para seguir el juego aquí perdón regresando al ejemplo nos tardamos más de media hora para poder iniciar entonces me parece que eso también tiene que ver insisto con esta parte la respuesta en términos del Senado no se queda en el Senado como tal de experiencia propia si puedo decir que hay intentos pero hay un problema serio de coordinación de cuestión de poder y obviamente de financiamiento platicando con un amigo ya para encerrar la respuesta me decía él trabaja también con los migrantes en términos de educación del Consejo Nacional de Fomento Educativo de CONAFE me decía ¿te acuerdas cuando trabajamos? sí bueno pues las condiciones no han mejorado y parece que van en retroceso estamos cubriendo la mitad de lo que antes cubríamos si antes atendíamos a 15 mil jornaleros hoy estamos alrededor de los 8 mil falta de presupuesto falta a lo mejor de política de una dirección de política falta de coordinación de esfuerzos sí y las preguntas pueden ir digo perdón las respuestas pueden ir para allá en términos de yo insistía en esta parte del Senado me parece que puede ser una instancia porque en sus manos está la posibilidad de hacer decisiones vinculantes de tomar decisiones vinculantes para los diferentes sectores que pueden estar trabajando con el sector jornalero agrícola migrante eso sería a mi parecer un principio por donde podemos no iniciar retomar y concentrar esfuerzos de manera muy puntual me llamo antes que nada yo les felicito mucho por su presencia sobre el tema de inmigración pero hay algo fundamental ustedes como académicos hay algo que está pasando en nuestro país me parece que falta solidaridad de los académicos y también el pueblo mexicano y especialmente los senadores sabemos muy bien desde el día 9 de este mes nuestros hermanos inmigrantes centroamericanos que es en Oaxaca ellos quieren llegar al distrito federal pero el gobierno de este país no quiere dar chance a ellos para llegar al DF pero si estamos hablando de derechos humanos para mí es una injusticia no podemos permitir eso estamos en el siglo 21 México es un país expulsor de inmigrantes falta solidaridad del Estado mexicano con nuestros hermanos inmigrantes centroamericanos pero tenemos más de 11 millones hermanos mexicanos que a nivel en Estados Unidos están recibiendo discriminación a que autoridad moral el Estado mexicano puede exigir al gobierno de Estados Unidos para tener respeto para nuestros hermanos mexicanos ellos no pueden subir a autobuses para llegar al DF o la distancia de Oaxaca al distrito federal para mí es una injusticia a nombre del Comité Ciudadano en Defensa Naturalizada de Afro-Mexicanos pedimos a todos los académicos de este país para tomar una decisión para decir no a la política del gobierno de Peña Nieto con nuestros hermanos inmigrantes y nuestros hermanos para mí es una injusticia por eso yo pido a nombre de los afro-americanos de este país para que haya un apuruciamiento inmediato de los senadores de este país para dar autorización a nuestros hermanos centros americanos para llegar al disco federal para tener papeles para vivir normalmente ellos salieron de sus países por falta de oportunidades y también por problema económico nuestro gobierno está haciendo trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos debemos que ser solidarios pedimos apoyo a todos los académicos a los trabajadores obreros y también al pueblo mexicano y envió un gran apoyo y solidaridad a nuestro hermano padre ya llega la hora para que hay solidaridad porque nuestros hermanos inmigrantes no son delincuentes son seres humanos muchas gracias es un comentario nada más nada más rápido para comentar algo efectivamente bueno en la presentación hablábamos de que en el caso de la migración internacional de México obviamente con los países centroamericanos hay un desconocimiento que ha traído problemas económicos de salud de índole también político y que es necesario atenderlo eso es digamos parte de la idea que nosotros los académicos tenemos de hacer visible también la problemática a fin de que se empiecen se gestionen las acciones pertinentes para atender esta situación que efectivamente no es privativa de mexicanos en Estados Unidos sino también de centroamericanos en México nada más gracias muchas gracias a todos los ponentes por su presentación en esta primera mesa de análisis vamos a dar la bienvenida a la presidenta de la comisión de asuntos migratorios la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa y también al licenciado Arturo Bernú de Zurita de seguridad pública del estado de Veracruz continuamos ahora con la ponencia del licenciado Bernú de Zurita quien tiene la palabra muchas gracias buenos días la ponencia que hoy me corresponde presentar es está dividida en que participa la policía en cuestiones de migración como ustedes saben ya les han presentado o les han expuesto de manera mucho más puntual los términos migratorios de México esta sesión que la tendríamos que si me permiten haría una exposición dividida en cuatro partes que es la policía estatal municipal y federal con la participación de este ámbito en materia de seguridad ante la sociedad y donde enlazamos con términos migratorios en migración en México y en Veracruz sobre todo que es un estado complejo en materia de migración vamos a iniciar con la presentación en que cuál es el rumbo y la guía que debe seguir la policía después qué acciones ha tomado o hemos tomado al interior de las corporaciones policiales y después cómo estas corporaciones policiales con infraestructura pueden enlazar en la parte de servir y por lo pronto proteger o guiar al migrante en el país en el tiempo que duran por ese trayecto me parece que ya está lista la presentación y un minutito más iniciamos me parece no sé si alcancen a ver pero explicaría de manera muy breve qué representan Veracruz para para el estado de para la república mexicana tenemos 22 de los 60 ingenios azucareros Veracruz representa el 5.7 creció el año antepasado comparado con el crecimiento nacional que fue del 3.2 tenemos 212 municipios somos la tercera entidad con mayor número de población a nivel nacional tenemos producimos el mayor número de ganado no de calidad el número de ganado a nivel nacional y consideramos que uno de cada 4 kilos que consume un mexicano fue hecho y producido en Veracruz produce también o aporta el 5.4 del producto interno bruto del país y tenemos también las todas las fuentes de energía que se producen tipo de energía lo tenemos en Veracruz tenemos dos años sin huelgas considerables en las empresas que tenemos registradas y trabajan en el estado tenemos la policía la tercera policía más grande del país por supuesto tenemos tres puertos de altura donde también no solamente cosas bien y cosas legales entran sino también complica al ejército a la marina a la policía federal a la procuradaria de la república cosas ilegales que también entran en esos tres puertos y cinco complejos petroquímicos que dependemos prácticamente tres ciudades de la parte petrolera el producto interno de Veracruz representa 53 mil 600 millones de dólares mil millones de dólares que representa que nos dice eso en el país o que que número nos representa pues eso implica el producto interno bruto de tres países de Honduras de El Salvador y de Nicaragua es la importancia que tiene la economía Veracruz para para México qué acciones hemos hecho alineadas con la federación hemos hecho cómo pasar de poli con esta mala percepción que estamos sentados como ustedes están hoy y hablamos de que es un policía y se nos viene a la cabeza en la gran mayoría de los casos poca preparación poco nivel académico tal vez corrupción tal vez incapacidad y en algunas ocasiones en algunos municipios en algunos lugares en algunos sectores en algunas edades de los mexicanos tal vez hasta miedo pero cuando vamos en el auto y sentimos que alguien nos va siguiendo queremos llamarle a un número de emergencia que sea un policía capaz preparado decente equipado y capaz de reaccionar entonces todas las policías de México estamos en ese camino esto es parte de lo que estamos haciendo primero dignificar al policía incrementar el 36% al sueldo fue algo que tenemos que haber hecho y lo estamos haciendo el equipamiento es fundamentalmente importante pero no tan importante como la persona que ocupa un uniforme hemos determinado que el uniforme azul para la percepción ciudadana implica en algunos lugares y en algunos momentos inclusive hasta rechazo por eso se creó o se está creando en algunos estados un nombre diferente al de la policía para tener y rescatar una percepción diferente de lo que hoy el ciudadano o el cliente final del servidor público o el policía que somos todos los ciudadanos podamos tener mejor policía la infraestructura es fundamental para la policía ahorita les voy a decir por qué por qué hablo de todo esto para llegar al final del tema de inmigración hemos construido todas las policías lo que no teníamos infraestructura policial la policía federal las policías de los estados la policía de Veracruz con una fuerte inversión desde hace 6 años para retomar rehabilitar y sobre todo revertir la mala imagen de la policía en México el sistema penitenciario porque también vamos a hablar ahorita muy rápido de qué implica también cuántos detenidos de diferentes países de Centroamérica tenemos en Veracruz y tenemos en los reclusorios y qué sí se puede y qué no se puede hacer con ellos dentro del reclusorio tenemos en Veracruz el número 1 para retención y reinserción de menores infractores tenemos 56 menores entre ellos un joven que dice que no mató pero sí seccionó trituró y quemó más de 300 cuerpos dice él para poder determinar y desaparecer los cuerpos pagados por el crimen organizado en un lapso de 3 años es el tipo desde ese tipo de jóvenes hasta jóvenes que han sido evaluados por problemas psiquiátricos el policía regularmente no tiene tiempo para el deporte hemos incrementado con las nuevas acciones del gobierno federal que el policía haga deporte por lo menos hora y media al día pasamos de una academia estatal de policía a un instituto donde ya tengamos técnicos en seguridad licenciaturas en seguridad pública y por supuesto maestrías en seguridad pública que no lo teníamos antes hemos invertido dinero en las personas no en el equipamiento y hemos renovado y hemos reclutado seleccionado en los últimos cuatro años y medio a este número de policías que aquí siempre fue muy difícil y hemos ganado espacio para tener policías jóvenes mínimo con preparatoria de estudios básicos para poder ingresar a la policía la policía municipal que somos casi 450 mil policías en México donde algunos alcaldes le dan la importancia otros alcaldes no la policía municipal responde directamente a la autoridad del alcalde y en algunos lugares la policía tiene un nivel y en algunos la policía sigue sin equipamiento sin preparación sin perfil y con esta nueva ley tenemos que forzar a que la postura de la iniciativa que posiblemente podría aprobar el Senado y las reformas del señor presidente de la república sería tener dos policías en todo México una policía federal y una policía por estado entonces nos daría mayor beneficio en planeación en estrategias en coordinación y no coordinar 400 o 450 mil policías con prácticamente 2 mil 400 jefes y no la temática donde había que avanzar a futuro tenemos mandos medios que no tenían una educación ahora lo estamos educando hemos pedido a diferentes países a través de los agregados de diferentes países para que nos compartamos experiencias y comunicación y preparación y capacitación no teníamos suficiente personal para capacitar un policía con orden control y disciplina y eso fue fundamental un acuerdo que hicimos con Marina Armada de México donde ellos capacitan a los policías durante los primeros cuatro meses y después nosotros estamos a la etapa policial esto es inédito en México ninguna policía había intentado hacer el orden control disciplina en preparación ante una institución militar y después formarlos ya para un policía que sirva a la ciudadanía hemos certificado a los policías certificaciones internacionales que no teníamos certificaciones para manejo de caninos primero empezamos con perros de ataque luego con perros o binomios que detectan drogas ahora binomios que detectan explosivos y estamos a punto de tener binomios que puedan detectar cuerpos enterrados y ahogados eso es la parte de lo que se ha hecho en la policía y algo fundamental es la coordinación de este nuevo gobierno federal que nos pide que no compitamos entre nosotros sino que tengamos una extensa coordinación y es aquí donde coordinamos las fuerzas federales por supuesto las autoridades de los tres órdenes de gobierno para sustentar el problema que tenemos de inmigración y de inmigración en Veracruz esto que ustedes pueden ver en las ciudades que se llama base de operativas mixtas que ven ejército marina policía federal policía estatal policía municipal todos en un solo convoy para tratar de prevenir y disuadir el crimen el crimen de todo tipo desde un joven que asalta o que quiere secuestrar hasta que un organizado jóvenes que iban en camionetas con armas largas sin pones en algunas ciudades apoyados por las policías municipales y por todo tipo de funcionarios corruptos estas bombas han funcionado muy bien en México pero no dejan de ser un antídoto reactivo y no preventivo y no dejan de ser una acción y no una solución y no dejan de ser por supuesto atacar el efecto y no la causa entonces hacia donde tenemos que enfocar los esfuerzos y por supuesto que estamos haciendo mesas de seguridad donde esa mesa de seguridad participa la sociedad supervisa en que estamos gastando y también nos comentan de la parte de problemas de migración o de migración que tenemos en algunas ciudades de Veracruz les platicaré más adelante cómo están los convenios de colaboración Veracruz tiene siete somos colindamos con siete estados y con cada uno hicimos un convenio de colaboración donde nos permitan reaccionar a nivel policial durante y después de un evento policial que el delincuente no se cruce una frontera y que quede impune del delito que cometió Veracruz y se pase a Oaxaca o que venga de Tamaulipas y se pase a Veracruz o que de Veracruz se vaya a Tabasco esto lo estamos haciendo ya a nivel nacional donde tengamos una coordinación mucho más exacta tomar las policías como les acabo de decir no hay una ley no hay una orden cada estado lo estamos haciendo como queremos y pensamos que pueda ser posible en Veracruz tratamos de tener la policía controlada y lo que hemos logrado es 22 municipios les hemos quitado la seguridad y la hemos tomado nosotros y en otros 34 municipios hemos puesto al comandante de la policía para tener esa planeación que les hablé al principio hemos creado regiones seguras estas regiones seguras es unificar ejército marina policía federal PGR municipio nosotros en una región creamos la fuerza civil porque un uniforme tan tan agresivo es que teníamos problemas en Veracruz con la frontera hacia Tamaulipas con el crimen organizado y teníamos que tener un equipamiento y fortaleza no solamente en inteligencia sino también en contención esta fuerza civil se invirtieron varios millones de pesos en inteligencia policial técnica de comunicación y técnica también información donde tenemos ya cerca de más de 18 mil archivos que nos implican casi 20 millones de otro tipo de archivos criminales que se han sucedido en Veracruz y que antes no había historia y hoy tenemos una historia para poder entender y reaccionar al crimen bueno pues algunas acciones algunas acciones que creamos con esta fuerza civil es que no solamente dejamos al ejército de marina en antecedentes de un desastre o de términos de ayuda a la población sino que 250 policías que están preparados para entender que es la migración entender y apoyar a proteger a los inmigrantes y también esta este grupo se encarga de dar apoyo en caso de un desastre natural previo durante y posterior saben evacuar saben rescatar en montaña son musos certificados todos y también pueden ellos estos policías que cada uno de ellos gana 22 mil pesos mensuales pueden también son los que aportan la seguridad ante el crimen realizado para todos los migrantes hemos disminuido con estas acciones en términos muy generales el problema que tenemos en Veracruz hoy por detonar que estamos detonando y bajando el delito de secuestro estas bandas del crimen organizados específicamente los Zetas al que el gobierno federal le ha pegado con grandes logros a los jefes de las organizaciones estos jóvenes quedan vulnerablemente libres con mucho más experiencia delictiva con armas con camionetas con mayor conocimiento regresan a sus municipios o a sus ciudades o a sus colonias y empiezan a tener mucho más comunicación y nos generan otro tipo de problemas que es secuestrar hasta por 250 mil pesos 100 mil pesos a la gente en la esquina al señor que tiene una farmacia y ese tipo de delitos lo que estamos combatiendo en Veracruz todos los demás en el sureste vamos a la baja comparado con 2015 2015-2014 en términos absolutos si hablábamos de cada 100 mil habitantes Veracruz se va a ese nivel de seguridad pero cuando hablamos del número de delitos Veracruz queda en sexto lugar es decir tenemos que estar bajo cualquier circunstancia que Veracruz y que todo México sea un terreno en paz porque los mexicanos transitamos por todas las carreteras y no nos importa pasar una frontera estatal sino que queremos que nos brinde la seguridad del Estado en donde quiera que estemos hemos hecho que el policía pueda iniciar lo que se ve muy difícil en México lo que se ve muy difícil por alcanzar borrar la percepción de corrupción de la policía borrar esa percepción de poca cultura los expertos en materia de seguridad dicen que necesitamos estar para que México salve esta crisis deberíamos estar entre los primeros 10 países del mundo en educación y que la única vía es de educación pero para llegar ahí necesitamos 76 años de una cultura pública de acciones del gobierno enfocadas a esa línea y otros expertos hablan que México se puede secundir esta ola de crimen organizado necesitaría pasar dos generaciones y cada generación tarda 15 años en cambiar un país es decir una opción nos llevaría 76 años y la otra opción nos llevaría 30 años cuál de las dos es la adecuada empezar con acciones inmediatas es la adecuada y tratar de rescatar el ejército y marina llevan un orden llevan 100 años llevan una línea no importa no importa qué partido gane no importa si eres o no eres adepto o qué religión tienes ellos llevan una misma línea una misma acción un mismo plan una misma estrategia y las policías en México cada tres años cambian de comandante y la seguridad en México si bien nos va cada seis años cambiamos al secretario y no hay una carrera policial que te permita ser como un militar un militar tiene los mejores hospitales tiene zonas habitacionales y tiene un ISFAM que les presta dinero un policía hoy en México si va a un banco y usa arma difícilmente le dan un seguro de vida o un préstamo por tararma entonces tenemos que trabajar para que las policías sean institucionales y no queden al mando de una administración temporal porque entonces no alcanzaríamos esa línea estamos tratando de decir que si no podemos cambiar al mundo si un policía es un servidor público y no puede cambiar lo que nosotros llamamos primero se hace una costumbre luego se hace un hábito en una sociedad y termina haciéndose ya una cultura y esta puede ser la cultura o el hábito de la corrupción o el hábito de ahí se va o el hábito de falta de respeto a las líneas y acciones que pone cualquier reglamento y cualquier ley entonces estamos tomando una acción que el propio policía se llame transformador social que el propio policía busque y toque las casas que el propio policía vuelva a ser el policía de barrio sin chaleco sin arma larga sin cinco camionetas sin la prepotencia que el policía puede estar en tu colonia en tu calle que te toque que tú conozcas el nombre del policía y eso estamos iniciando en todo México en Veracruz lo hemos apoyado con gran fortaleza de tal forma que tal vez en 15 años yo calculo que puede ser entre 12 y 15 años podamos rescatar por lo menos gran parte de esa confianza que se perdió en un policía o en una persona uniformada que hace funciones de seguridad en el país empezamos en Veracruz por primera vez nos dieron permiso a las iglesias a que el policía pueda decir cómo comportarse porque es bueno entrar a las escuelas a decir el porqué el policía sigue siendo el ídolo de muchos niños y cuando salimos de las escuelas y cuando llegan estos niños a sus casas la mamá le dice al niño el niño le platica que estuvo con los policías y que es bien bonito y que se subió a una patrulla y que tocó la sirena y que el policía sacó una foto con él y le regaló una pelota pero cuando ese niño después de tres días no se quiere comer la sopa en su casa la mamá regularmente le dice o que come la sopa o le llamo al policía entonces está lo que yo llamo estos hábitos o de cultura de rechazo a la autoridad reflejada en un policía va mucho más allá que solamente la corrupción y eso sacudirlo en México pues no va a pasar ni una ni otra estrategia sino tiene que ganarse con acciones con un policía que se vea respetado pero también pueda hacerse valer y respetar a la sociedad y en ese camino vamos si lo cambiamos entonces no tendríamos ese policía que tanto merecen los mexicanos y toda la sociedad en cualquier parte del país estas clases de labor social la policía está saliendo en Veracruz a hacer los doctores dentistas a apoyar a la población civil con ayuda de lentes ayuda de medicamentos tapando los dientes en fin labores que no hacía antes la policía y que hoy la tiene que hacer para empezar a hacer esa vinculación en el C4 recibimos regularmente 250 mil llamadas de emergencia al mes determinamos que el 70% son falsas hicimos hace 6 años un estudio pensábamos que eran niños de la secundaria quienes hablaban para pedir apoyos falsos y determinamos que ese 70% de llamadas y casi 180 mil llamadas son de broma son falsas las hacen adultos y entonces creamos una ley para que fuera sancionado ese adulto no por el dinero que nos implica moverlo sino por el tiempo que les pareciamos los bomberos de cada 10 bomberos de cada 10 ambulancias de cada 10 patrullas 7 son falsas siempre y eso pasa en todo México no solamente en Veracruz en algunos lugares llega a estar hasta el 85% las llamadas de broma entonces sería neto para todo el país y menos por supuesto para el estado de Veracruz elaborar 180 mil denuncias al mes no podríamos hacerlo cómo llegar a que la sociedad pueda vincularse y hacer las cosas de otra forma bueno son los los que nos apoyamos con la parte técnica lo que hace tránsito que estamos de vincular mucho más y esta es la fuerza que protege a todos los inmigrantes en Veracruz desde que llegan las autoridades nos han dicho y dicen que organizaciones no gubernamentales hablan de 170 mil inmigrantes al año otras cifras oficiales hablan de 50 mil nosotros hicimos un sondeo físico de cuantos podrían ser y en el año de 2012 tuvimos oportunidad que solamente por tren contamos cerca de 64 mil personas que pasaron al año dependiendo el mes dependiendo el país dependiendo la circunstancia pero creamos esta policía esta policía su principal misión es combatir la delincuencia organizada apoyar la población civil y proteger a los inmigrantes que pasan por Veracruz está con diferentes agrupamientos las seccionamos en diferentes especialidades y esta este tipo de policía que hemos hecho lo que les acabo de hablar es que estamos haciendo para tener el soporte del principio del inicio para tener una persona dedicada a ser policía y no el poli como a veces tenemos en la mente todavía muchos adultos en la función del policía actual referente a este tema hablan de marina ejército y las autoridades de cerca de 118 o 120 puntos donde donde la gente le puedo regresar a la otra por favor donde pasan la gente caminando y no hay una autoridad que pueda determinar la inmigración pero solamente tenemos puntos que no llegan a los me parece que a los 17 puntos donde si son puntos oficiales de migración en la parte sur del país por eso las autoridades quieren hacer tres cercos la línea roja que ustedes ven sería la línea fronteriza luego hacer otra línea amarilla donde participen todas las autoridades y la línea azul que ustedes ven que abarca Oaxaca y Veracruz y la tercera línea de protección a la frontera sur esto va solamente no solamente con parte de migración sino es una tendencia que está haciendo el gobierno federal para contener la entrada de armas la entrada de crimen organizado y la entrada de drogas hay cifras que aquí se les podría enseñar saliendo de cuantos aviones se han decomisado avionetas cargadas con droga y lanchas en los últimos años en esta zona entonces le puedes poner ya la otra por favor y entonces en esta lámina nosotros lo que empezamos a determinar es hacer un estudio práctico de la vigilancia migratoria hicimos un estudio la policía junto con el Instituto Nacional de Migración de donde se detienen los migrantes donde pasan cuantos pasan de que país son entonces empezamos a tener información para tomar decisiones y es aquí donde ya entramos en materia de migración estos puntos que ustedes son son los flujos migratorios ahorita les voy a enseñar las rutas que utilizan y que la ley ya ha cambiado y antes podían en el 2011 pedir el apoyo a cualquier policía para detener a un ilegal ahora la nueva ley ya no se llama ilegal ahora son personas que tienen todos los derechos que dice la constitución y entonces la policía no los puede detener si no es a través de la única autoridad facultada en el país que es el Instituto Nacional de Migración entonces las policías tienen que revertir para darle protección a esos a ese inmigrante de que no sea sujeto a un crimen organizado o a un asalto o a abusos de la propia del propio país o de la propia autoridad policial esta es otra ruta la red ferroviaria que hay en Veracruz y en el país y una parte que ustedes ven hacia el Golfo pegado a Tabasco y Veracruz es donde casi convergen todos para empezar su línea en el tren aquí hicimos unos datos estadísticos lo que les platicé de subir personas al tren desde la frontera de Chiapas para ir numerando y entonces ya tenemos datos reales con personas físicamente reales que esperamos todo un año para sacar estos datos aquí hay unas gráficas de cómo viven y cómo vienen esas fotos fueron parte de este estudio la propia policía estatal a través del Instituto en relación con el Instituto Nacional de Migración y con la PGR y con la Policía Federal pudimos hacer este estudio y entonces ustedes pueden ver cuando venían muy llenos el tren la calidad de vida y la calidad de los trabajos que ellos y el riesgo que tienen estas personas y aparte de ello se subían maras se subían setas y les cobraban 100 dólares para poder seguir su ruta y si no lo pagaban o les disparaban o los acochillaban o los tiraban de tren entonces fue una acción también de investigación y ustedes pueden ver la calidad cómo se trasladan de esas personas y entre ellas algunas llevan niños y así fue como pudimos sacar realmente el número de las personas que viajan por Veracruz y ese fue el fundamento de hacer esta base de operativa mixta que les expliqué para hacer las maniobras en el tren y últimamente el Estado de Veracruz a través de la Fiscalía denunció penalmente a la empresa de ferrocarriles a la que pasa por Veracruz y el gobierno federal también hizo lo propio entonces ya son los responsables de no llevar gente arriba de los trenes lo que nos ha hecho una dispersión del flujo migratorio por lo menos en todo el país y en Veracruz con diferentes causas y con mucho más riesgo en todos los aspectos camiones autobuses trailers que provocan también mucho más riesgo que el anterior hicimos unos puestos estratégicos donde podríamos estar capacitamos a la policía como ustedes ya supieron para hacer esto definimos que hacía la PGR que hacía el Instituto Nacional de Migración que hacía las bases de operativas mixtas la razón de la ley que si podemos hacer y que no con esto pudimos incluir Marina Ejército Policía Federal Instituto Nacional de Migración en fin coordinados por ellos logramos determinar quien podría ser y hacer que queríamos ir después de esto se acaban de ver construimos una base que nos costó 9 millones de pesos donde ya no fue enfocado a detener el flujo migratorio sino como darles apoyo como darles un desayuno como tenerlos de manera segura para que no sean víctimas de la delincuencia en esa parte donde flujen los trenes y llega el tren se bajan las familias a veces tardan tres días a veces dos días y como va el tren andando y no para tiene que correr y subir a la esposa subir al hijo en esa zona que es bastante conflictiva y alto riesgo en la zona de Veracruz esta unidad se generó para ella llamando Medias Aguas aquí están algunos datos del flujo migratorio de estas bases de operativas mixtas en Medias Aguas que es donde flujen una Y pero son tres vías de tren y de ahí ya todo el mundo toma diferentes trenes hacia la ruta del centro hacia la ruta del pacífico o la ruta más corta que es Tamaulipas esta gráfica que ustedes ven a la izquierda es el total que se generó a través del Instituto Nacional de Migración en detenciones que platicaba la senadora que cuesta mucho cualquier país el retornar o el regresar o el deportar a diferentes puntos en diferentes formas a las personas que son detenidas de manera irregular en el país entonces en Veracruz hemos tenido un 40% más de efectividad en cuanto a la detención que lo hacen en estos Naciones de Migración ¿a qué se debe esto? a que ya no hay una sola vía por el tren hay diferentes vías como les acabo de explicar y entonces es más fácil que recurran errores y es más fácil para la autoridad detectar a estos migrantes de manera mucho más pronta quienes pasan por Veracruz no sé en todo el país la senadora y ustedes los expertos tienen el dato mucho más exacto pero por Veracruz pasan en su gran mayoría hondureños personas de Guatemala y personas de El Salvador esos son los datos oficiales que tenemos en porcentaje que son las personas que detectamos y que detienen en situación de migración en diferentes puntos estos puntos son los que yo les había mostrado esta ruta suena muy fácil y es muy compleja ahorita que vean el detalle en esta en esta nueva ruta también así como hicimos el estudio hicimos también un estudio del migrante y determinamos también estas rutas estas rutas donde cuáles son las rutas que se generan y que porcentaje consideramos regresa a la pasada por favor y que considera que porcentaje consideramos que puedan pasar por cada una de las rutas que era la primera la primera la primera si quieres ahorita la regresa seguimos adelante con esto esta es la primera lámina donde Veracruz representa ese porcentaje no llegamos ni al 7% pero es la ruta más frecuente por la distancia que hay para llegar a Centroamérica a Estados Unidos la ruta más cercana es pasar por Veracruz y Tamaulipas esto que ustedes ven son las diferentes rutas caminando o en tren este punto donde ven ustedes arriba la pantalla en el centro que dice Coatzacoalcos es la parte donde llegan y se cambia el tren andando era un punto realmente conflictivo en materia de seguridad y ya la puerta que sigue y aquí tenemos también como es el monso perandi de cada persona que los va guiando a los guatemaltecos a los hondureños los llevan de manera diferente como que la forma del guía es una forma diferente de actuar entonces ya sabemos prácticamente cuántos pasan y en qué días es cuando más flujo migratorio tenemos aquí tenemos algunas estadísticas que fue lo que estuvimos avanzando para poder determinar en estas estadísticas dónde debe estar la seguridad pública referente a migración y derechos humanos que este policía no lo entendía o ya lo entendemos cuál es la función que tiene que hacer este policía de manera social el ejército cuida con gran honor y valentía la soberanía nacional pero los policías cuidamos a los que viven en la soberanía nacional que mientras no hay guerra el ejército seguirá preparándose para una posible guerra y defensa de la soberanía y exista guerra o no la sociedad tiene que tener paz y entonces el policía se vuelve fundamentalmente importante en esta actividad que si no hay paz si no hay seguridad probablemente no hay inversión y seguramente no hay libertad hay medio colectivo y la realidad es que es más complejo cuando alguien no cuenta con las garantías que marca la constitución entonces capacitamos y hemos capacitado al personal en diferentes temas la ley de migración y su reglamento los derechos humanos del migrante que cuáles son los derechos humanos de migrantes que aquí tenemos derecho como policías y aquí tienen derecho ellos también formamos y hemos capacitado a la policía municipal aunque no es nuestra responsabilidad y a la policía estatal en términos de saber qué deben de hacer en diferentes rubros con los migrantes en temas de familias transnacionales y familias mexicanas el gobierno federal nos ha ayudado a que esos policías sepan que actuar es un problema también no solamente el país es un problema muy grave para Veracruz porque estos jóvenes regularmente se van quedando en varios lugares y varias ciudades de Veracruz y van habiendo muchas demandas sociales de los ciudadanos de Coatzacoalcos de de Acayucan de Córdoba de Orizaba del propio Veracruz Puerto de que hay muchos migrantes pidiendo en los semáforos dinero para poder continuar pero después esos migrantes traen de repente ya un radio y de repente esos migrantes dicen que son de Honduras y ya no traen identificación pero traen un radio y un Excel que informan cuando pasan los policías y cuando pasa la autoridad federal o el ejército o la marina es muy complejo porque la delincuencia organizada se ha montado en esta ley y la delincuencia organizada utiliza este tipo de medidas que no podemos ejecutar con policías y se hacen pasar por gente extranjera que está de paso y es muy difícil también porque la sociedad quiere que la policía retire a esos inmigrantes que están ahí en la calle recibiendo sus necesidades y viviendo durante días en la calle pero no somos facultados sin embargo que si pueda ser el policía es que hemos tenido estrecha colaboración con los consules con los consulados siempre que tenemos un evento estamos con ellos en la parte preventiva de reacción a través del gobierno del estado a través del gobierno federal a través del apoyo y las nuevas disposiciones de tratarlos conforme marcan los derechos internacionales también aunque ustedes lo han escuchado en las noticias que un padre va al frente de un grupo y que la autoridad no deja pasar y hay cierta rivalidad o fricciones entre ambos es que también hemos involucrado a la parte religiosa no solamente a un tipo de religión sino como la religión nos puede apoyar para determinar que va y proteger a los inmigrantes relaciones civiles son las que siempre están observando tenemos una mesa de control también donde ellos también pueden aportar los datos que tienen y con ellos hemos compartido bastante información también en este término que les acabo de platicar el tema histórico la ruta de México el policía que quiere México y que merecemos los mexicanos y por supuesto con estos cambios desde 2011 en materia de migración que si puede hacer la policía en materia de derechos humanos y de migración la policía estamos si no estamos facultados por lo menos estamos impedidos para apoyar a todas las personas que vienen en algunas situaciones o casi siempre con menores de edad cuando vienen en la familia completa entonces lo que hemos hecho es atención de la gente que está varada o que el tren se descompuso o que el camión no ha salido darles atención humanitaria porque vivir en la calle con los hijos y a la expensa de la delincuencia resulta muy complejo para ellos y para todos los que cuidamos las calles en Coatzacoalcos que es la parte sur hemos construido lugares donde puedan dormir bañarse lavar su ropa hacer sus naciones fisiológicas y de ahí poder continuar también en la parte de Sayula de Alemán que es un área muy complicada donde la senadora y varios funcionarios han visitado y han visto que por lo menos hacemos el intento de que esas personas de manera humanitaria puedan continuar sin que el policía los extorsione sin que el policía los entregue a la delincuencia organizada y sin que el policía les cuida dinero para estar en el país de manera integral algunas acciones que hemos hecho como gobierno del estado a través de la policía y tenemos en el estado de Recos 17 reclusorios complejos de administrar no sé pensando como ciudadano que será mejor darle de comer a un policía o darle de comer a un delincuente o un procesado que está dentro del reclusorio tenemos 8 mil 423 internos en los reclusorios y de esos 17 reclusorios más de 8 mil 400 personas que están en proceso calculamos que casi mil 800 de ellos han sido reincidentes pertenecen a la delincuencia de un mayor nivel y que es muy complejo reinsertarlos a la sociedad con terminen su pena que le otorga un juez sin embargo hacemos todo el esfuerzo que podemos para tratar de que esa persona salga y no pueda ser otra cosa más que reinsertarse en la ciudad y con esto que yo les platicaba en la mentalidad tú contratarías a un joven que violó salió al reclusorio como chofer de tus hijas tú contratarías a un joven que mató y después lo puedes contratar saliendo al reclusorio de jardinero en tu casa es muy complejo no solamente lo que se hace en el interior sino también saliendo a incrustarse en el sector civil es muy complejo que esta esta persona pueda reintegrarse de manera muy normal entonces tenemos 99 personas detenidas que son extranjeros que pasaban por Veracruz y que de alguna manera tuvieron un problema legal ¿cómo están desarrollados estas personas? tenemos en este número de orden 66 hondureños salvadoreños tenemos 16 guatemaltecos 10 estas personas regularmente son jóvenes y tienen que ver con homicidio robo o violación así como lo tenemos ya están sentenciados 26 tenemos 72 procesados y uno en vínculo de proceso los delitos porque están ahorita sujetos es por secuestro robo privación ilegal extorsión violación homicidio y el último fue por fraude vean la edad el gran número de ellos es menos de 37 años jóvenes entre 18 y 30 años son los que cometen más delitos no importa que sean extranjeros o su calidad migratoria si cometen un delito en fragancia la autoridad puede actuar y cuando hay un señalamiento y está en fragancia la policía puede ponerse a disposición y todos ellos han sido sujetos a un proceso legal y penal termino mi exposición diciéndoles que y poniéndoles este dato que el 90% de internos en el extranjero que son procesados han tenido la atención que nos marcan las leyes y también la atención de su embajada y solamente ese porcentaje no lo ha querido aunque lo ha tenido no lo han expresado por diferentes motivos personales es así como la policía puede involucrarse es así como los mexicanos requerimos una policía que no solamente sirva en materia migratoria es así como tenemos que exigir que este policía no nos siga pidiendo dinero es así como tenemos que pedir que este policía se gane el respeto de nosotros pero también este policía pueda pueda y deba ganarse el respeto por su acción y lo estamos haciendo todo México cuando nos reunimos cada tres meses a los secretarios de seguridad pública de todo el país determinamos funciones de qué perfil debe tener un policía yo sé y los entiendo antes de ser funcionario público soy un ciudadano igual que ustedes tengo familia quisiera lo mejor para mis hijos y también quisiera un policía digno que nos pueda proteger a todos en la calle y esa línea tenemos todos los que trabajamos en seguridad pública ojalá algún día el portero uniforme no nos señalen como corruptos y nos puedan señalar como una persona que sirva al ciudadano y no se sirva de él entonces esta temática está trabajando la seguridad pública nacional en especial la seguridad pública de Veracruz y por supuesto que es como puede participar hoy la seguridad pública en temas de migración que Veracruz es un tema que nos lleva mucho tiempo mucho dinero y mucho esfuerzo para evitar que sean todas las personas que se suben de cualquier tipo de transporte que llegan a Veracruz regularmente de Chiapas sean extorsionados o por maras o por setas o por delincuentes locales y las cifras han sido garrafales con este grupo que les acabo de mencionar hemos reducido las quejas denuncias muertes y lesiones a casi el 70% entonces es así como participa Veracruz como participa y suma la seguridad pública en mantener una paz social y una paz en México y un Veracruz seguro y sobre todo es como sumamos en migración por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Arturo Bermúdez secretario de seguridad de Estado de Veracruz yo quisiera solamente hacer una pregunta dentro de la presentación que nos acaba de hacer en qué parte de de estos colaboraciones estratégicas entre todas las entes policiales incluida el ejército de qué manera participa el Instituto Nacional de Migración hago esta pregunta porque bueno hemos recibido información directa del propio instituto pues la falta más personal pues quisiera saber yo me queda claro la capacitación que hacen en relación al conocimiento de los cuerpos policiales el entendimiento de la ley y cuál es la atención que se tiene que dar pero con qué frecuencia está la situación de migración en todos estos pues retenes o o o estrategias que hacen durante movilidad en el Estado donde participa el marino ejército policía estatal municipal en qué momento entra en situación de migración o si están en todos sí muchas gracias y perdón y cuál es el protocolo que sigue en el caso de que se encuentren migrantes en alguno de estos supuestos si el caso primero hablaría del protocolo el protocolo que se sigue en que un policía puede terminar a partir de la nueva ley de población desde modificaciones que ha tenido el 2011 a la fecha el policía no puede intervenir antes el policía podía ser auxiliar de la autoridad de migración hoy la nueva reglamentación y ley marca que el único auxiliar del Instituto Nacional de Migración habla de la policía federal son ellos quienes hacen los filtros los retienes la búsqueda de migrantes en diferentes puntos lo que hace la base de operativas mixta en este protocolo que debemos de seguir es tener lugares seguros para que no sean sujetos de delincuencia donde duermen donde abordan donde se trasladan y sobre todo evitar que el crimen organizado pueda infiltrarse en Veracruz en el 2011 tuvimos una crisis de de violencia programada por la delincuencia organizada y los enfrentamientos cada vez que que tenemos un enfrentamiento nos encontramos que son jóvenes con armas largas y que son jóvenes entre los 18 y los 25 años y cada vez que las fuerzas militares o navales o federales o nosotros nos enfrentamos con ellos la pregunta es donde están sus padres o donde están sus principios o donde están sus valores esa es la pregunta que nos hacemos nos da mucha tristeza ver a mexicanos así pero como el problema de inseguridad no de seguridad de inseguridad es multifactorial también hablamos de la seguridad es multifactorial tenemos que sumar todos ahí entonces en este pequeño pedazo que nos corresponde en la BOM este protocolo es de brindarles seguridad y solamente accionar a través de una petición del Instituto Nacional de Migración si les faltan elementos pero la ley faculta que son los únicos que pueden pedir los documentos que pueden determinar quien es inmigrante y poder determinar y pedir el apoyo de la fuerza pública que sería la policía federal y nosotros lo que nos corresponde en ese sentido es mantener segura los lugares donde duermen los lugares donde comen los lugares donde transitan y ese es el protocolo que estamos siguiendo senadora muchas gracias quisiera remarcar lo dicho por el secretario y creo que es algo que se tiene que tenemos que tomar en cuenta desde el legislativo y dijo no hay un orden general Veracruz está haciendo un esfuerzo particular y creo que es ahí donde radica gran parte la problemática esta separación de las situaciones que vive cada estado en su particularidad sino a lo que acaba de decir la secretaria es importante Veracruz es un estado de paso eso no significa que también hay asentamientos y mucha gente intenta quedarse dentro del territorio nacional hemos encontrado casos varios incluso aquí en el Estado de México asentamientos de guatemaltecos que ya tienen una comunidad hecha y que están de manera regular dentro del territorio nacional quisiera no repasarles más dar la palabra ascensado no, no yo concluyo ahorita adelante por favor gracias bueno para no este ser breve dentro de este punto que más que nada es agradecerle primeramente a usted senadora por por abrir este este espacio más a las organizaciones de la sociedad civil que dentro de esto conjuntan tanto a los entes legislativos a los representantes de las instituciones y sobre todo a los ciudadanos que dentro de este punto es importante estos espacios para poder dar ese poder a la participación ciudadana es importante que la gente conozca que dentro de esta más el marco académico que hay muchas interrogantes como lo que decíamos el por qué los agentes del Instituto Nacional de Migración habiendo un sistema de justicia penal quedaban fuera de los protocolos de actuación como los tienen los policías otros temas que evidentemente en estos tres días pues no no fue suficiente pero este resolutivo que se le hará llegar pues ese es el beneficio de estos seminarios hacer las propuestas pertinentes y agradecer la presencia del maestro Arturo Hermó de Zurita el maestro Rubén Reinaga y a todos ustedes por esta participación yo pienso que no es una una casualidad es una causalidad esto esto de lo que realizamos lo realizamos con con calidad es 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 generar esa ciudadanía de calidad dentro de este punto lo que usted marcaba señor secretario es importante decir que no nada más los policías necesitan esa dignificación si no es conjunta y que es lo que estamos viendo pero principalmente esa esa voluntad que se abre tanto de las cuestiones legislativas como de las instituciones de gobierno muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno y para concluir con este con este seminario de migración seguridad y derechos humanos yo quisiera reconocer la participación de todos los ponentes que que estuvieron en estos días acá en el Senado de la República importante y valiosa información puntos de vista que que se generan que que abren nuevos cuestionamientos nos generan posibles respuestas y posibles soluciones reconocer también la la disponibilidad por parte secretaria de la Cruz de venir a hacer esta presentación y de conocer más el el trabajo que se está haciendo en en particular en ese estado tocar un tema de manera particular hacia hacia las autoridades policiacas sin Karen en particular y creo que lo había hecho en otro de los foros que habíamos tenido con con licenciado de decir la admiración siempre siempre estará y tenemos que tener este respeto por la policía cualquiera que sea yo creo que no es no es cosa sencilla hacer un trabajo y que este respeto y esta admiración es innegable yo creo que cualquiera de nosotras o de nosotros en algún momento de nuestra infancia jugamos a ser la policía y y tuvimos esta admiración por las policías lamentablemente creo que aquí entra un factor que que en ocasiones ayuda y también en ocasiones perjudica y es la de la comunicación y es la manera en que nos comunicamos y en la manera en que se comunica y los medios de comunicación creo que aquí juegan una parte fundamental también no 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 tardamos mucho tiempo en que la forma en que percibimos la comunicación en los últimos años pues era más nota roja que noticias o tipo de noticias que recibimos todos los días los impactos negativos en torno a la seguridad y en torno a los cuerpos policíacos fueron incrementados y en muchas ocasiones veraces no no hay que no hay que tampoco decir que no existen tampoco que no se dio pero creo que es una labor donde se tiene que trabajar de manera conjunta y estoy totalmente de acuerdo con lo dicho con el secretario y ha sido un tema controvertido dentro del Senado de la República en torno al mando único y cuál sería el lado positivo o el lado negativo que se pudiera dar frente a este mando único y estaríamos renunciando también a a este policía de proximidad el propio secretario decía que está dentro de la colonia del cual tendríamos admiración y que no necesitaría un arma para poder tener esta proximidad o este policía que nos permita dar el paso a un peatón o tener la la garantía que podemos caminar por una calle semioscura o podamos transitar a deshoras a libertad de que estamos en nuestro propio país creo que queda mucho por hacer en todo el sector nacional en cuanto a estos protocolos y la atención al migrante entender y la verdad que me da gusto haberlo escuchado al secretario la claridad que tienen en cuanto a lo que dice la letra en la ley de que no todos tienen la facultad de poder pedir documentación y tampoco la facultad de tener a un migrante y que debemos de seguir este ejemplo el plan frontera sur sé que dentro de la sociedad civil ha generado cuestionamientos pero una de las propuestas que tiene este plan frontera sur que fue el de flujos ordenados y creo que en la manera que se tengan esos flujos ordenados bajo un esquema de control podríamos ayudar pero también hemos visto en estos números que el hecho de cerrar la posibilidad de que los migrantes se suban al tren generó otro escenario de peligrosidad para estos migrantes porque tuvieron que buscar nuevas rutas nuevas rutas que encarecieron las rutas nuevas rutas que volvieron peligrosas el tránsito por el territorio porque se tienen que hacer por carreteras o por brechas caminando y lo único que generó fue un foco nuevo de peligrosidad los números en secuestros han subido y las desapariciones pues siguen siendo un factor todavía cuestionable repito no en un estado solamente sino en toda la república mexicana y cierro yo diciéndoles que como como un concepto alrededor de la migración se ha vendido el tema migratorio como un tema de inseguridad o de soberanía y es un concepto que se nos ha sido inquistado por el país vecino el tema de soberanía y seguridad pero yo creo que esta conjugación difícilmente la podemos entender cuando la ponemos sobre derechos humanos y migración no tiene nada que ver el tema de soberanía no se tienen que respetar los derechos humanos gracias de nuevo por estar aquí siempre contenta de poderles albergar aquí en el Senado de la República compartir con ustedes y ojalá que que pronto nos volvamos a ver de nuevo gracias a todos los ponentes gracias a quienes participaron en días pasados también que tengan buena tarde bienvenidos siempre al Senado gracias me puede decir su nombre gracias no es un diseño no es un diseño como tal del Estado mexicano es un diseño que viene a partir de la decisión del Estados Unidos y los inmigrantes centros americanos que están llegando a nuestro país ellos salieron de sus países por falta de oportunidades y también por problema de inseguridad que existe en estos países hay crímenes organizados sabemos como hay una campaña contra los narcotraficantes hay muchos algunos inmigrar en los países centros americanos está creciendo la inseguridad pero en el caso de Velacruz ya tenemos información también que hay bastante vinculación con el crimen organizados para hacer daños a los inmigrantes propios policías también en el Estado de Velacruz usted mencionaba hay algunos inmigrantes tienen sentencias no podemos generalizarlo pero es un porcentaje algunos que tienen alguna desvinculación todo eso tiene que ver con la presión por parte de algunos pueblos hermanos mexicanos que están utilizando a ellos usted no mencionaron cuantos policías que hicieron abusos a ellos que están también recibiendo con la sentencia me parece algo fundamental en cuestión de seguridad los delincuentes no representa una amenaza para el Estado mexicano dos usted mencionaba también que hay un personaje que sale a cabeza de un grupo de inmigrantes este señor se llama Padre Solalinde el Estado mexicano no puede llegar algo concreto sobre el tema de la migración sino hay una vinculación con los defensores de derechos humanos pero hoy en día sabemos muy bien nuestro país por el Estado mexicano considera a los defensores de derechos humanos como gente peligrosa para el Estado mexicano a nombre del Comité de Ciudadano y Defensa Naturalizada de Afroamericanos yo pido a Ana Gabriera como responsable del asunto migratorio en este momento hay más de doscientos inmigrantes sitios americanos están en Oaxaca quieren llegar al Distrito Federal hay orden del gobierno federal por parte del Distrito Nacional de Migración ellos no pueden llegar no pueden subir autobuses es una violación total ¿dónde está la integración de América? la semana pasada el presidente estuvo en el Combre en Panamá dijo bienvenidos para nuestros hermanos centros americanos por favor hay que dar una oportunidad a ellos México es un país expulsor de migrantes ya tenemos 11 millones hermanos en Estados Unidos están buscando orden autorización para ver si podrían tener el derecho para tener papeles por favor el Estado mexicano está afectando más la imagen de nuestro país por tantos problemas que tenemos hay que dar una oportunidad a esas personas Estados Unidos es nuestro vecino no necesitan a nosotros en este momento solamente por el tema de la seguridad de la frontera norte nada más entonces ya llega el momento para que tenemos nuestros propios diseños sobre el tema de la migración nadie en ningún país puede para la migración si ahorita hay una barrera porque hay una crisis económica cuando hay una crisis económica lo que está aplicando en los países receptores es el proteccionismo todo para los soconacionales por favor yo pido para que haya una comisión para resolver la situación de nuestros hermanos de Oaxaca para llegar aquí en México son muchos kilómetros ellos tienen un problema con la comida problema de salud vimos el video en tierras agresiones de las policías contra ellos entonces ya llega el momento para que demostrar que México es un país solidario no podemos aplicar un diseño afuera necesita diálogo el plan de la frontera no hubo un debate como tal adentro del congreso fue un diseño que vino directamente del poder ejecutivo y para terminar como se sabe muy bien el Estado mexicano tiene plan para enviar soldados en Haití he escribido varias notas sobre eso he hablado también con senadores sobre el tema Haití no representa una amenaza para la comunidad internacional Haití no necesita soldados hay una buena relación bilateral entre México y Haití lo que queremos estamos allá son médicos enfermeras para la reconstrucción de este país pero no hay para esta infusión en este momento para enviar soldados en Haití o sino en otros países porque necesitamos esos soldados para servir a nuestro país por favor yo pido para resolver inmediatamente el asunto de nuestros hermanos inmigrantes que están en Oaxaca en este momento que es legal en el disco federal muchas gracias muchas gracias gracias perdón si tiene usted razón no mencioné cuántos policías han sido procesados por tener o extorsión o vinculación o lesionar o secuestrar o participar con el crimen organizado para extorsionar a los migrantes han sido desde que yo soy secretario a la fecha que soy desde el 2010 secretario a este año 37 35 han sido procesados y siguen en el reclusorio por tener algún delito contra los migrantes en el estado de Veracruz 35 son municipales una policía que no controlo yo una policía que controlan varios municipios a través del presidente municipal y dos policías que estaban a mi cargo y que están siendo procesados hemos despedido en Veracruz de 7 mil policías que somos estatales y que me corresponden a mi 3500 en cuatro años y medio 3500 no solamente es un problema la migración así como ustedes hermanos afroamericanos que llegan a México también los mexicanos hacemos lo mismo en Estados Unidos en Canadá en otros países y por supuesto que la seguridad es una parte del problema en la parte activa no en la parte de leyes ni en la parte social ni en la parte humanitaria y también todos los defensores de derechos humanos las personas que dan de comer las personas que protegen este policía que antes podría beneficiarse de los migrantes ahora es el policía que cuida que no se robe la comida a esas instituciones el policía que hoy cuida el lugar donde duermen el policía que cuida donde se están bañando y cambiando su ropa y el policía que los protege si están en la calle difícilmente en seis años se soluciona un problema tan mayúsculo social a nivel mundial y que México y todos los hermanos afroamericanos estamos en la misma línea y en la misma vertiente pero si les puedo decir que cuando guste visitar a Veracruz será bienvenido para que vea esta vinculación yo no puedo hablar del pasado desafortunadamente tengo que ver hacia el presente y que si podemos solucionar y si efectivamente en 2006 2007 había mucha vinculación de los policías con los Z desde el 2010 que yo soy secretario he hecho lo que me marca la ley lo que me marca mis convicciones y lo que me marca mis principios y valores que me inculcaron mis padres al estar con la delincuencia y así he tratado de transmitirle a los policías que así lo hagan así es que yo le pido una disculpa por los policías que no son míos por esas atenciones anteriores por también algún compromiso con el Senado con todos ustedes como mexicanos que esta policía de Veracruz debe servir a todos los que pisen Veracruz por eso cuando hablamos de una logística a nivel nacional yo sí puedo decirle que Veracruz pertenece a este país y a mí no me toca definir las estrategias ni las políticas públicas en migración lo que sí me corresponde es darle seguridad a todos los que pasen por ahí y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien muchas gracias muchas gracias yo solamente quisiera acotar ante su petición de hacer el llamamiento a la situación que ha hecho evidente el padre Solalín decirle que aquí hemos escuchado todo y hemos hecho el exhorto a dar atención a esa situación pero en nuestra labor legislativa no nos podemos involucrar en la posición del Ejecutivo tiene esa estrategia del tema de la frontera sur hemos sido enérgicos en el cuestionamiento del funcionamiento real y la duplicidad de funciones en torno a esa nueva función frente al Instituto Nacional de Migración quién es quien tiene la facultad plena de hacerlo o de no hacerlo efectivamente es obligatoria de derechos humanos hasta cierto punto porque también tiene la casualidad que se repite cada año entonces ahí es donde entra el encorchetado y si es con una intención y se les puede permitir llegar hasta aquí pero aquí pueden hacer el mismo trámite que se puede hacer allá esa es una de las preguntas la otra es donde entra esta parte y que ha sido el motivo de este seminario sus derechos sus derechos humanos su situación penal en caso de que la tuvieran y su cuestión de seguridad y es donde tenemos varias cosas y que así se tienen que hacer acá en modificación de la ley esas lagunas que nos impiden en ocasiones poder hacer esa garantía por eso hacía yo la pregunta al secretario ¿cuál era el protocolo? porque es el Instituto Nacional de Migración el único responsable de poder actuar su legalidad su estadía o no estadía en el país ninguna otra autoridad y decir que en otro de los foros que tuvimos relacionados hacia lo mismo hacia la situación penal judicial en el país la propia Suprema Corte de Justicia hizo alusión a la escasez en cuanto a las soluciones llevan ellos porque no llegan los casos se presentan muy pocos casos ¿Pueden hacer una decisión de que se presentan frente a las soluciones a veces personales? No creo que los inagües no tienen la ley de la ley para llamar por el ámbito de la ley de la ley o de la ley para llamar una explicación tenemos todo el derecho solicitamos las explicaciones pero son cosas que están fuera de nuestro alcance no podemos incidir en una decisión que está en el ejecutivo entonces legislamos y podamos hacer extrañamientos podemos llamar a comparecer podemos invitar a que vengan y nos expongan como está este día el secretario de seguridad de Veracruz lo podemos hacer pero no podemos incidir en una toma de decisión del ejecutivo podemos cuestionar ayer estuvo aquí el quinto visitador de derechos humanos y le pedí yo que por favor todas las demás recomendaciones que hicieran fueran en ese tenor enérgicas con llamamientos directos al ejecutivo en el respeto a los derechos humanos no podemos meternos más allá podemos citarlo sí y están las puertas abiertas como para ustedes aquí porque este es un recinto de la ciudadanía y para la ciudadanía estamos para eso pero no puedo ni podemos como senadores incidir en una decisión que está del lado del ejecutivo y este repito tiene este hecho la particularidad de que se repite cada año entonces creo que en lo personal y en lo título personal a mí me genera muchos cuestionamientos por qué tiene esa particularidad de que se repita en la misma fecha bajo las mismas condiciones cada año y no estoy este en contra al contrario si marca y hemos sido un país de libre tránsito bueno ejecutémoslo y hagámoslo y como bien dice el dicho hay que predicar con el ejemplo para entonces poder hablar de las situaciones y entonces poder ganarte la razón con los hechos muchas gracias no se retiren ya en un momento se van a entregar sus constancias les damos las gracias a la senadora al señor secretario el maestro Reynaga tomamos un receso de cinco minutos por favor aplausos aplausos la tenadora a la tenadora a la tenadora por favor no se la tenadora a la tenadora Gracias.